¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi morena de mi corazón! Chicos, chicas, niños, niñas, mujeres, hombres y viceversa, sí. Hoy es un día bastante especial porque después de bastante tiempo Volvemos a GTA V Antes de comenzar, tengo que comentar que muchas gracias a todos aquellos que os estáis haciendo miembros Pero por favor, os pido amablemente, como en otras ocasiones Que no os hagáis miembros del canal si ni siquiera estoy en directo Es decir, a lo mejor antes he visto que había, pues, 40 miembros nuevos Y literalmente no estoy en directo Está programado el directo, no te puedo saludar Porque luego no lo puedo leer Pero bueno, muchas gracias a Benjita Games, que me ha pillado justo ahora Y a Richard Benitez Antes de comenzar, ya sabéis que actualmente en el canal Pues hago aquello que me está apeteciendo mucho Y de hecho estamos trayendo muchísima variedad Queda pendiente que traigamos la serie de Mundo Minecraft Que va a volver, ¿vale? Y está ahí un poquito en stand-by Porque me apetecía traer GTA V Modo historia, os lo comenté Y os apetecía también a vosotros Así que bueno, vamos al lío Lo único que os hago una pequeña aclaración Y es que antes de comenzar o mientras comencemos Tendré que ajustar los audios Porque literalmente He descargado el PT El PT El GTA V lo acabo de descargar Justo ahora en la Play 5 Entonces no hay partida guardada No hay ajustes de audio ni nada Entonces tendré que hacer los pequeños ajustes Al comienzo de la historia Pero simplemente pasarlo bien, ¿vale? Es decir, yo sé que habrá otro juego de moda Que habrá otro acollipillo y a mi bola Sinceramente Es decir, me lo paso bien Me lo paso bien Me divierto Y espero que me acompañéis Y aquellos que no, pues no pasa nada Porque para gustos, colores Como siempre os digo La cosa de tener tantos juegos en el canal Es que hay mucha gente que llega por un juego Y otros que se quedan por mi forma de ser Mi forma de comentar, lo que sea Y otros evidentemente dicen Oye, ya no sube este juego Pues lo dejo de ver hasta que suba otro Que me interese Es perfectamente lógico y normal Así que dicho esto Si queréis que este juego Que no es serie Finalmente se convierta en serie Solo tenéis que votar Positivamente Dicho esto, ahora sí Vamos a disfrutar del martes Ni te cases Ni te embarques Pero nos vamos a embarcar En la aventura de GTA V Así que dicho esto Vamos al lío Ya se escucha de fondo Y estamos aquí GTA V Vamos Que no se diga Cargando modo individuo Uh, carga muy deprisa esto, ¿no? 90% Es que ya estamos Ya estamos en directo Ya estamos a punto de jugar De hecho fijaos que ni me carga El modo online Porque no he hecho El principio del juego Vale Disculpadme Se escucha bien Escucháis bien el juego un momentito Voy a hacer lo que os dije Tenía que hacer esta pequeña prueba Ya estamos en directo Ya estamos a punto de jugar A ver A punto de jugar De hecho fijaos que ni me carga El modo Disculpadme Ahora empiezo todo Si está perfecto Ok Vale Está Está perfecto Está perfecto Voy a comprobar un momento En ajustes Voy a quitar el sonido De La música Lo siento Es que si no Es que si pongo música Se me lía Se me lía ¿Lo sabéis? Chat de voz Nada Salida de la televisión Sí Volumen del mando No lo quiero tampoco Chat de voz Vale Ahora empiezo todo de cero ¿Vale? Pero no tengo dos cámaras independientes Altura de Ok Por defecto Por defecto Vale Guardado inicialización Pues ya está todo bien Yo diría que cambiando esto Todo está perfecto ¿Vale chicos? Pues ahora sí que sí Le damos Disculpad No puedo poner Los subtítulos más grandes ¿No? Porque digo Igual gente con Con la vista malo Lo que sea A ver No No me da esa opción Vale Pues Pues así se queda Ok Pues al lío Vamos Bueno Perdón Perdón Vamos a hacer una presentación En condiciones Vamos al lío Listo ¿No? Aquí comienza la historia Es que claro Me habéis pillado aquí Hacemos presentación Para empezar una nueva serie Que a lo mejor no es serie Que depende de vosotros Pues hacemos presentación Hey Muy buenas a todos Guapísimos Que vegetas 777 En un vídeo directo De este fantástico título Y en el día de hoy Hoy nos encontramos En GTA V Después de mucho tiempo Y vamos a probar Este modo historia Que sin duda alguna Promete Si que es cierto Que hace bastante tiempo Que ya salió el juego Pero no pude tener La oportunidad De probar Lo que viene siendo La historia Ya que nos enfocamos En el multijugador online Que por cierto Fue muy apoyado Por todos vosotros Dicho esto Y ahora si que si Vamos al lío Y comencemos Esta gran aventura Perfecto Ya estamos jugando Ok Estamos en medio De un tiroteo Bueno en un atraco Todo el mundo quieto Estoy loquísimo Loquísimo Ya está Me voy Vamos majete Que te metes ahí Listo A ver Hemos echado Muchas horas online Digo yo que Pero y este móvil Estoy acostumbrado A el multijugador Detonar Ah vale Porque es un móvil De estos De atracador Vamos 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 Show me the money Show me the money Bueno pues de momento Avanzamos no Es decir Hay que decir Que el juego Tío Pasan los años Y se sigue viendo Especialmente bien Vale Me llevo todo el dinerito Pa' mi todo Vámonos Dios Que si que si Nos piramos Vale Cambiamos de personaje Me sabe mal Lo siento Lo siento Me sabe mal Pero me obligan A hacerlo Chicos De verdad Vale Ostras Tío Tengo los controles Super olvidados Pensad que Hace casi un año Que no juego a esto Al multijugador Es decir Que son los videos Que yo traía Ahora Hemos echado horas En el multijugador A más no poder Vámonos 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 Soy un profesional La poli Ponos Te escondo Aquí está bien No Me sabe mal Matar policía Porque no tiene la culpa Os lo digo en serio No tiene la culpa Algo que siempre me ha gustado De los GTA Por cierto Está bien El audio Este de ¿Cómo se dice? ¿Muerto? Está bien el audio De los juegos Respecto a mi voz Cabeza Me falta uno Creo Estoy acostumbrado Yo aquí A Asómate Que se asoma Me sabe mal Me sabe mal Sé que hay otro Ahí a la izquierda Ahí a la izquierda Muerto 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 Vámonos Ostras Muerto Muerto Dios chaval Estoy mamadísimo Eh Muerto 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 Vamos Muerto 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 Además Que me mejor Un momento Se escucha todo bien ¿No? A ver Se escucha Un poco Bajo Bueno Está bien Para que Para que así Me escuchéis Amiga A ver un momento Muerto Está perfecto Yo diría Que literalmente Está perfecto El audio Bueno Al menos Como a mi me gusta Luego También Para gustos Colores Vamos 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 Eh Ah Vale Cambiar Rápidamente ¿Cómo? Disculpad Me ha puesto Hay algo Pero No le ¿Cómo hago? No Grabando No Perdón No sé Qué No sé Qué He hecho Madre mía ¿Cómo se nota Que no he jugado A la historia Tú? Es decir Es que El multijugador Vale Pero la historia Digo en serio Vale Subimos ¿Conduzco yo? Dime que sí Uff ¿No conduzco yo? Nos piramos Chavales Nah Chupao Cambia el idioma Me dice uno Está en inglés Creo No se puede modificar Te lo puedo poner En chino Si quieres Pero vamos Ok Bueno 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 Wow Así Eso ha sido Espectacular Vamos Ya estamos Conduciendo Bueno Es un profesional De la conducción Esto no hay problema Te indica el GPS Ahí abajo Donde tienes que ir Para frenar Sí Ok Los controles básicos Vamos Del GTA V Además que os decía Eso Que justo ahora Sale el nuevo GTA De la trilogía Remasterizada Y tengo ganas De probarlo Y he dicho Pues mira Es el momento De jugar al 5 Así lo tenemos Fresquito Todo Y algo chulo De los GTA Es que no puedes Modificar la dificultad Del juego Es el que Es para todos La misma dificultad Tanto para bien Como para mal No Hey Stick to the plan What Stick to the fucking plan Come on Where the fuck's the chopper Fuck 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 I'm going to check around Back No 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 Bueno Vale No, Dios, no voy a ser... ...fucking a la plena. ¡No! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Vale! ¿Los tengo que matar a todos, enserio? Es una locura. Claro, ahora sí que no sé si son infinitos o no. ¿Qué dilema tú? ¿Vale? ¡Dios! Esto, 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 esto es todo del online, macho. Esto es de haber jugado tanto al online. Pobre señora, pobre señora. ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡No! 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 Me sabe mal ser el malo, ¿no? Porque es que es como... ...yo soy buena gente, soy un trocito de pan. Bueno, pues así comienza la historia. Muchas gracias KN por la donación, que lo acabo de ver ahora. Vale, y no está muerto, es este, ¿no? Como tal. Pero sabemos que te darás miseria a nuestros amigos. Claro, yo en su momento jugué todo esto, pero hace un montón de tiempo para hacer una partida, un vídeo que hice del modo historia, bueno, el modo de un jugador, pero no más. Es decir, porque te tenías que pasar como todo esto para que se te desbloqueen online, ¿vale? Pero claro, ya ni me acordaba de cómo funcionaba esto. Ni de la historia, nunca le llegué a prestar atención. Tu hijo, James. ¿Es un buen niño? ¿Es un buen niño? ¿Es un buen niño? ¿Por qué? ¿Era ayudó a los pobres? No. 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 Pero no. Yo tenía las oportunidades, al menos me tomé. ¿Y dónde estas oportunidades te obtuvieron, Michael? Ellos me llevaron en el camino aquí, al final de la calle, con un gran hogar y un niño sin gracioso, y estoy contigo hablando con ti porque nadie más le da una mierda. Oh, estoy viviendo un sueño, baby, y ese sueño es maldito, es maldito. Dejadlo todo. Creo que lo hice. Oh, bueno, creo que eso es todo lo que tenemos tiempo para. La misma hora de la semana. Creo que. Tengo que decirte, no estoy seguro de que esta cosa está funcionando para mí. Una sensación de sobrevivir la dificultad es una parte vital del proceso. Embracelo. Lo que sea que diga, doctor. Vale, me da miedo, me da miedo esta musiquilla. A ver, técnicamente la música del juego, disculpadme. Creo que la he bajado, pero si saltas, ha saltado. Me estoy diciendo que le subo un poquito el volumen al juego. Vale, dame un segundito porque... A ver, ¿puedo subir el volumen de... General del PC? Un pelín, yo subí un pelín, pero aún así creo que se escucha bien, ¿eh, chicos? Venga. Venga, muchas gracias, chicos, por el apoyo, por los me gusta. Estamos aquí en GTA V. Después de varios años, en el modo historia. Habrá escenas que tendré que seguramente censurar. Pero bueno, que si salta el copy, ha saltado. Ya está, sin total. Vamos ahí. Gracias, Vegetta. A uno. Mientras tanto voy leyendo. Muchas gracias a Vinicius Meyniel. Gracias por jugar uno de mis juegos favoritos, Vegetta. Muchas gracias a ti por verlo. Y KN, que dice Samuel, te aprecio mucho el trabajo que haces. Te sigo desde el primer planeta Vegetta. Casi nunca puedo verte por tu estilo de trabajo. Pero aquí sigo a mi 28 disfrutando de tu contenido. Pues muchas gracias, de verdad. Ya sabéis, GTA V... Un referente. Todos los Grand Theft Auto siempre han sido... Super importantes cuando han salido. Y han marcado una diferencia, ¿no? Aquí tenemos a uno de los protagonistas. Y ahí detrás al otro. Es que no me acuerdo los nombres ahora mismo. ¿Tienes decirme dónde está el Roberto Beach House? No, mamá, no puedo. Man, ¿por qué vayas a ir? En realidad, sí. Es esa casa ahí, con las estrellas yellow. Sí, bien de verlo, hombre. Aprecí. Man, ponla tu estúpido. ¡Dame! ¿Por qué no le preguntan si él sabe la mierda? ¿O mejor, sí? Hace un poco de niggas aquí. Hay un poco de niggas aquí, en caso de que alguien no lo se realiza. ¿Vale? Lo que no lo se realiza es que no estamos aumentando. Esto es un negocio legítimo. ¿Legítimo? Oh, sí, me olvidé, ¿eh? 401Ks, tax returns y todo. Sí, sí, sí. Tú eres el que estábamos en hacer esto, niggas. Estoy sacando mi dinero en la cabeza. Estoy straight, chico. Estoy cool. ¿Tú cool? ¿Qué, qué? Slingir la droga y llenando los signos de la gana? Sí, sí. ¿Qué es lo que, hombre? Sí, hombre. Ahora se escucha bien, ¿no? Ah, se podía jugar en primera persona, es verdad, es verdad. A ver, pero evidentemente lo siento. Uh... Me gusta. Elige uno de los coches. Usted es rojo. Está guapo. El otro es un Audi, ¿no? Vale, hacia la derecha. Nada, esto es igual. Lo bueno de los controles es que algunos sí que... Ya los tengo aprendiditos. ¡Uy, bo! ¿Estamos tontitos? Ah, vale, vale. Esto era la visión o la cámara que te permite enfocar tu objetivo, por así decirlo. Vamos a intentar evitar darnos contrafarolas y cosas así, como intentar ser lo más realistas posible, ¿vale? Ostras. No me acordaba, tío, de estas cosas. Claro, porque esto en el online no está, ¿sabes? Yo hago así. Guay, tienes como más control. Vamos a frenar, que si no, la adelantamos. Sí, se pueden mejorar las habilidades de este estilo. No me imagino que, por ejemplo, claro, esto en el San Andreas, yo me acuerdo lo del gimnasio, que si ibas al gimnasio te ponías mazadísimo. Ole. Esto es ilimitado. No, no creo que sea ilimitado. La conducción, la verdad, bastante perfecta. Ahí estamos. Bueno, 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 bueno. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No lo llevamos! ¡Cago en la leche! No quería atropellar a ese hombre. Perfecto. Perfecto. Bueno, bueno, así parece. ¡Uuuh! que nos estampamos y volamos por los aires que voy a llevar el coche en perfecto estado a ser posible vale, vale, este es igual que siempre controlamos para que la caída sea mas o menos sencillita con el mínimo impacto posible a ver, a ver, a ver cuidadito que se lia es que, que tiempos que tiempos me siento como si fuese mi primera vez te lo digo en serio, a ver, técnicamente lo es, pero uuuh, que me piño vale típico parking, eh, estadounidense tontito bueno, ademas que me recuerda tantisimo es que es verdad que no me acordaba de todo esto, pero claro de la epoca que vivi con Willy en Los Angeles y muchos de estos sitios que son iguales, eh bueno, a ver, esto concretamente no, pero no me acordaba no me acordaba de una cosa que me pone muy nervioso y es que hay veces que te dicen cosas del tutorial como puestas en la pantalla y no me da tiempo a leerlas mientras estoy conduciendo haciendo otra cosa vale, nos tenemos que liberar de la policia en pocas palabras adios, muy buenas yo creo que así ya vale, no? nah, si es que somos autenticos genios después de las cinco estrellas entrando en la base militar ¿sabes? es decir, que eso era siempre pues esto me parece como un paseo por el parque e incluso me paro aquí por chulería aquí hay un callejón vale, para librarte del nivel de búsqueda tengo que mantente fuera de los conos si, ya esta de hecho puedo aparcar aquí que si, si ahora mismo inlocalizable ya esta apañado chavales lo hemos hecho a ver, tengo un pequeño no es ni arañazo, es sangre de una persona eso es, nah lo llevas a lavar y listo esta el coche impoluto señora no, intento ser buena persona eh intento ser buena persona, tío por aquí se entra, no? efectivamente ese es el concesionario de coches de Simeon Franklin puede venir aquí a recibir misiones este es Franklin ¿no es un racista? no te gusta y no te lo coño y no te lo haré no te lo haré no te lo haré shhh te lo haré todo lo mismo este racista me insultó ay, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? no, no, no no te lo haré no me lo haré no te lo haré no te lo digo Tú es correcto y debes mantenerlo correcto, porque este hombre aquí, es un negocio internacional, un multiculturalista. Eso no podría haber dicho mejor mismo. Pero en serio, tal vez no es un racista. Pero no creo que es suficiente para un carro como este. Espera un segundo. Este hombre aquí, ¿lo? Puedesle un hiper. Eso es un carro real. Creo que eres correcto, Lamar. Tienes un regalo. Lo entiendo. El dinero no es un problema, ¿eh? El dinero no es un problema. Este es el mejor punto de verlo. Cuando él realiza a mí, él va a obtener todo este dinero. Mira, hombre. Tengo que ir. Tengo que ir. Hey, Simeon. Estoy fuera. Te llamo a ti, hombre. Es la mejor parte, hombre. Entonces, Jimmy. Pues me piro, vampiro. ¡Uh! Cada uno de los personajes con los que puedes jugar tiene su propio vehículo. En este caso, este es el nuestro. Esto es algo que sí que echaba mucho en falta, ¿no? Porque en el online llega un momento que como lo puedes ir robando todo, pues... No tiene cierto sentido el tener ningún coche concretamente, ¿no? Pero aquí, la verdad es que sí. Vale, puedes descargar la aplicación de Frit a tu smartphone para tableta para mejorar la experiencia de juego. Ah, bueno. Me habéis dicho enseñarle trucos a Chop. Ya no me acordaba de Chop. Ya no me acordaba de Chop. Y un momento que me habéis dicho que el sonido del mando lo active... Amplificador, diría algo. He amplificado un poco. El volumen del tabú del mando lo deja activado para que algunas veces me hablen por aquí. Lo... Ah, bueno. Si le doy a que no, igual sale directamente. Disculpad. Igual sale... Voy a dejar todo activado y ya está. Vale. Me sabe mal que no pueda poner sus titulos más... Más ampli... Más grandes. Esa es una de misa. me gusta llevarme ese coche ya eh pero bueno todavía nos tienen que explicar que en el garaje si metemos un coche ese coche se nos queda y demás ahí estamos lo típico, esto es en todos los GTA 5 bueno en todos los GTAs perdón estamos en casa chicos barberías ya disponibles bueno podremos cambiar el estilo de nuestro Franklin jajaja ya te43 jajaja ya te traveling me oh he here living on top of each other and it's alright shoo shoo get on out of here ok baby I was on the phone boy don't be y de listen Ahí estoy viendo un botiquín de vida Y estamos en nuestro cuarto Nos estiramos un poquito Y para guardar el progreso pues tenemos que dormir Usar el botón de guardado rápido en el móvil Vale, perfecto Puedes cambiarte en tu armario Es un poquito pues los conceptos básicos Venga Ahora sí que sí Bueno, misión superada Es que es como Que no me acordaba Continuar, expandir ¿Qué es esto de expandir? Ah, vale, vale, vale Ganador Vale, es como una puntuación aparte Si quieres completarlo con un nivel de perfección exhaustiva Vale, a ver Interactuamos, indumentarias Vamos a cambiarnos Vamos a cambiar Sándalos y vaqueros Trajes Americana Ah, no tenemos nada, claro Es que ahora mismo somos unos parguelitas Imagino Chaqueta Camisetas Yo quiero ir sin camiseta, la verdad Vamos a ponernos una blanca Oh, de tirantes Que se vea que estamos mamadísimos Mamadísimos Eh, y trajes, sombreros Nada, así está Pantalones Mira, esto es más elegante Ah, sí Hombre A ver Sí Parecemos un matón La verdad, el típico matón Así me vale Perfecto Ahí lo llevas Ya está disponible el editor de Rockstar Mantén pulsado Ah, vale Mira, aquí están las características del personaje Especial, resistencia, tiro, fuerza, sigilo, vuelo Vale, todo eso Llegará un momento que estará al máximo Ostras, el móvil Cómo se ve de extraño Vale F Que será Franklin, ¿no? No sé por qué te estoy escribiendo Pero ten por seguro que no es porque No es Franklin, ¿no? No sé quién es Es como Vale, 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 vale Ah, no, Tanisa Tú Ah, que Franklin No, disculpa, Franklin soy yo Qué tontería Vale, vale, perdón Me confundí Vale Eh, la Tanisa esta no se ha escrito Vale, pasando el tema Eh, lo dejamos Guardado rápido, vale Contactos, mensajes Lista de actividades Y una especie de Instagram, vale Ok, lo bueno Aquí he visto la vida No la necesito Porque estoy Fíjate que han pasado años Y se ve perfecto, tío El juego se ve perfecto Quiero un poquito Familiarizarme con la zona Vale, esta es la habitación Bueno, esta es la casa de Franklin Que vive con esa señora Que su madre Su tía ¿Qué es exactamente? Y aquí tengo algún tipo de interacción Eh, porque le ponía A la nevera tal vez Oh, bebe una cerveza ¿Pero qué me estás contando? Nos tomamos una cervecita Venga No bebáis, eh, chicos Pero este personaje A ver, también hay que ser sinceros Para tener este cuerpo Que tiene Franklin Eh, no tienes que beber Nada de alcohol Todavía tengo un cuerpo Bastante mamadísimo Antes me ha dicho Que en el sofá Puedo hacer diferentes interacciones ¿No? Todavía no se puede Bueno Vale, chicos Pues nada Imagino que tenemos que hacer Que pase el día Y poco más, ¿no? Para continuar con lo que viene siendo la historia Así que guardamos además Que nos viene bien A su tía La tía May Vale, chicos Muchas gracias Bueno, pues vamos a disfrutar Ya os digo Que si veo que os gusta Pues estamos por las tardes Jugándolo tranquilamente Es como Volver a A los buenos tiempos Como quien dice ¿No? Y tranquilamente Lo podemos disfrutar Todos en compañía Habrá cagadas Habrá cosas que tal Pero bueno Hay algunas partes del juego Que si no me equivoco Según me han comentado Si que deberemos Modificar Quitar O censurar En el momento que llegue Espero darme cuenta Oh, 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 oh Franklin Hey, ¿qué va a ir? El mercado, mi chico Liquidad es una mierda Get over here So I can give you The new ripple list Yo, Dios, yo, Dios Vale Ok, los golpes Ya están disponibles Bueno, bueno, bueno Vale, tenemos Una misión Fijaos en el minimapa Que nos lo indica Vamos a ir para allá Bienvenido La vuelta a los santos Franklin tiene un contacto En ese Que es Simeón Vale, pues venga, chicos Pillamos el coche De momento podemos tener Más vehículos En este garaje O solo puedo aparcar Uno Vamos a conservar este Pues cambia el tipo De control Para disparar desde el vehículo No es como el Bueno, en fin No tengo armas ahora mismo Así que igual me da Vámonos A ver Puedo indicar en el mapa Si no, es igual que el online Efectivamente Vale, perfecto Nah, si es que esto Quieres que no Tenemos un gran trayecto Ya Ya andado Como se suele decir Porque en cierto modo Bueno, a ver No voy a Las normativas Vale, a ver Quiero hacerlo Todo lo realista posible Pero si es verdad Que Que se ¡Oh! ¡Ostras! ¡El unicornio! Eh, bueno Ya vendremos Que no quiero en el primer episodio Tener que censurar nada Continuemos pues Que me despistáis Que me despistáis Con vuestras tonterías Madurad un poquito ¿Eh? Vale Aquí es Vamos a hablar con él En medio de la noche Esto parece ilegalísimo Ilegalísimo Es que veo coches muy guapos Claro, aquí hay un problema Y es que yo veo todos estos coches Y me los quiero llevar Disculpad Vamos a dejar el coche bien aparcado Ahí estamos Genial Bueno, chicos Venimos aquí Misión principal Vamos a ver De que se trata Uy, es verdad Que me gusta leer el chat Y me he estampado Contra la pared No puedes printar aquí No penséis ¿Vejetras printas? No puedo ¿Vejetras printas? Mi querido Mi chico Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Prendsme Sí, mira, hombre Mira, hemos estado trabajando juntos Hace unos meses Ahora, ¿verdad? Lo que es por eso Estoy muy honrado De anunciar a ti Que tú Es el empleo del mes ¿Verdad? En cualquier cosa Felicidades No fue fácil Pocer un ganador Sí, yo Lamar Tu esposa Sachi Con la Twitch Mira, hombre Ha sido un honor Pero tengo que avanzar En mi vida Es que todo lo que hago Es que la gente Me dice lo que hacer Y no lo hago Y nada cambia Te digo lo que, mi chico Te dices exactamente Lo que quieres Y yo voy a muy cariño Explinarles a ti ¿Por qué no puede ser? ¿Qué? Hoy es reposar Vehículos Que los malos Pobrean En exorbitantes Interes Pero mañana ¡Sos! ¡Sos! Nunca he tenido Un hijo negro Pero Si lo hice Quiero que él Quiero ser como tú No, no No ¡Sos! Hola, Lamar ¿Qué tal? 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 Franklin aquí Ha sido awardado Employee of the Month You fucking with me, right? Man, we both being fuck with, dog Knock it off, man For real After all the motherfucking work I put in, man Man, fuck this employee of the month shit, homie I'm sitting up here Trying to get a What you mean Fuck this employee of the month shit, man When there's some shit To be won God damn it I want it I don't give a fuck What it is You know what I'm talking about I take no prisoners I go hard doing this shit Big dog Big nuts When names is on The motherfucking board I want to see my name At the top of that motherfucking Next to it And it needs to say Winner Maybe next month, huh Fuck next month, Simeon What about today? I demand a retrial Today is nothing Just a bike Hasn't made a payment at all Some kid at Vespucci Beach His name is Esteban Jimenez Is he in a gang? Curiously enough I did not inquire When he bought the bike We got work to do Employee of the month Fuck you And come on Bueno, estamos viendo un poco Que Franklin Básicamente Es un chaval de la calle Que lo que quiere hacer Es sacarse un Sueldillo extra Y hacen trapicheos Como quien dice Independientemente del trabajo Aquí dentro de Del concesionario, ¿no? Vale, ¿Me puedo llevar cualquier coche? Es que me está dando las ganas De llevarme este coche, tío No, 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 no Vamos a intentar A ver Si fuese esto la vida real Tendríamos nuestro coche Y seguiríamos con nuestro coche Venga Que suba con nosotros Además lo hemos aparcado Que flipas El típico sitiazo Es que lo he aparcado Que al fin Vale ¡Cago en la leche! Cuidado que se estampa No me fastidia Tiene que llevarlo al taller Por eso Si lo metemos en el garaje Se supone que Que se repara Poco realista Pero es un juego Tampoco nos vas a meter Aquí en tiroteos En la vida Tampoco nos vas a meter Tampoco nos vas a meter San Andreas San Andreas Si que tenía un toque En español Pero es que De verdad que Me pierdo las conversaciones Vosotros las podéis leer Porque claro Yo estoy conduciendo Pero es que Mientras conduzco No puedo mirar abajo O sabe si inglés perfecto O se te liga Vale Hemos llegado Vosotros aprovechad Que mientras yo lo hago Podéis disfrutar De las conversaciones Vale Venga Bajamos Vamos Ahí estamos Parkour Así somos los gurús Del parkour Hemos hecho parkour Con Fargan 250.000 Que te meto Toma Vale La casa donde vivía Luzu Vale La casa donde vivía Luzu Era La parte de atrás Súper similar a esto Daba muchísimo miedo No la nueva Donde vivía Luzu Pues hace 8 años Puede ser Y la parte donde tiraba la basura Luzu Era esta La parte de adelante Era súper bonita En plan De película Pero la parte de atrás Era un estilo así Hay gato Hay gatos Hay gatos Ostras Claro En el online no hay gatos Porque no se les podría matar Aquí se les puede matar ¿Se puede matar un gato? No quiero matar un gato Pero ¿Se puede matar un gato? Esa es mi duda Busca los garajes Vale Perfecto Está vacío A ver este Sofás Esto parece el programa este De los trasteros ¿Sabes? Y ahora la gente puja aquí 200 dólares Vaya Hemos pujado por 200 dólares Y hemos conseguido 40.000 dólares Hola amigos Eso lo he entendido Bueno, bueno Pero ¿Pero cómo se ha liado esto tú? Su madre Vale Listo Vamos Ay, eso se rompe Estoy metiendo tiros ahí De baja Ah, estará muerto ya Muerto 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 Uy, chaval Ah, si Para la gasolina Oh, que bueno Uuuuh De película Bueno, está quedando muy guapo La verdad Vamos Vamos Tenemos que pillarle ¿No? Doy por hecho Sube Sube muchacho Persecución Persecución chavales Que no se diga Esto es lo típico Del típico chavalín Que en el online Me dispara Y luego se va Y luego se va Y me mató a Vegetta Vamos a por él Vamos a por él Lo que hemos practicado Tanto tiempo Tantos años del online Por fin Por fin Tienen Tan sus frutos Cabo en la leche Señora Y me saca el dedo Ostras Están loquísimos Están Lo vamos a cambiar En breve Sí Vámonos Lo tenemos ahí en frente Fuera Ahí está Ahí está Ya está Ya está Dontería La justa Vamos Tenemos la moto Chavales El coche Necesita Taller De chapa y pintura La estadística de conducción Se puede aumentar Alcanzando velocidades máximas Evitando Pues a tope No me lo diga Dos veces Velocidades máximas Voy a arrebatar La jefe Tatu Evitando accidentes Evito accidentes Uno y dos Me he pasado Vale 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 Sin problema Disculpadme Que me había pasado Ahí estamos Pues ya está Apañadísimo La primera misión Así un poquito de tiroteo Completada Éxitosamente Diría yo En el GPS En el GPS parezco tonto Que no se lea Lo macho Vale Por aquí A la derecha Chupa Chupa Para nosotros Por favor Que me aumente La conducción Que no me he chocado Con nada Soy un trocito De cielo Ahora mismo Mírame 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 Si es que voy perfecto De vida voy perfecto ¿Dónde se puede mirar la vida? Si miren a un lado Ah, ahí abajo a la izquierda Es verdad Por aquí a la derecha Nada Típica misión nocturna Del lobo nocturno Y nada Entregamos misión Aquí a la derecha Bueno Hemos llegado Mi coche está perfecto Creo Vale Uh, misión superada Embargo Pues listo Expandir Ah, vale Aquí te dicen Ay, tiros a la cabeza Podemos haber dado uno más Qué lastima Vámonos Los personajes de la historia Estarán disponibles En el modo director Del editor Ah, vale Sí, porque aquí había un modo Como para editar Películas Como quien dice La verdad es que Rockstar Lo hace especialmente bien Puedes encontrarte Con extraños y locos Por todo San Andreas En La interrogación Vale Y agacharte en el vehículo A la X ¿Quién conduce? Lo sabéis Porque yo no Vale Pues al parecer Tenemos un loco En frente de casa Ahora continuamos Con la misión Principal La Mar Colega Stretch Su condena Ha terminado Ya nos vamos Tío Vale Ok, imagino Que esa será La misión principal Y aquí tenemos Un personaje Característico Qué la fuck Is wrong With you Tonya Ain't nothing Wrong With me Nigga Shit Well your Ass don't Look too Good Where the Fuck Is JB Smoking And what About you I mean You know I quit You know What I'm Saying Almost Yeah Whatever JB Look JB Tanisha va a perder todo, va a perder la casa, el negocio, todo, y tú, su cousin, tú dijiste que vas a ayudar. No es mi cousin. Lo que sea, si eso es como te sientes... ¿Qué diablos sé de tomar las caras? Es fácil, si JB puedes hacerlo, tú puedes hacerlo por la fecha. Vamos, te voy a mostrar, vamos. Ok. Todo. Hey, mira, vamos a hacer esto rápido. Tengo cosas que hacer. N***, tienes que despegarlo. Tanisha fue correcto. Claro, esto es una misión que la podemos hacer o no, ¿no? No sé si son perdibles o por el contrario siempre se mantienen ahí. Bueno, vamos a hacerla, ¿no? Porque imagino que esto es lo que habríamos hecho por defecto en la vida real, ¿no? Que es volver a nuestra casa tras una misión de este estilo. Y en este caso nos hemos encontrado con esta muchacha que ha dicho, oye, échame una mano. No es que apoye este tipo de situaciones, pero son barrios complicados. Bueno, bueno, la de veces que he venido yo aquí y tú. Porque me han confiscado el vehículo. ¿Por qué me cuelga el... el parachoques? Hay que subir aquí, ¿no? Efectivamente. Vale, pues ahora vamos a trabajar con la grúa. Mira que me han quitado a veces el vehículo y ahora yo soy el que quite el vehículo. Qué satisfacción, tú. Ah, me está hablando por el mando. Yo, we on that like ugly on your mama. It's Tanya Fool and my boy Franklin. We filling in for JB. A bucket. This one should be easy. Shit, no easy enough for JB to drag his ass out of whatever crack house he laying in. Vale. El blanco está ahí a la derecha. El objetivo como tal. Se me hace tan curioso usar eso, ¿sabes? Porque como no suele ser una de las mecánicas que yo use habitualmente. Vale, ese es el vehículo que nos tenemos que llevar, ¿no? Ya lo tengo, ¿no? ¡Olé! Pero bueno, soy un profesional. Caballero. No sé, hijo mío, madre mía, cruzando ahí dos horas. Menos mal que soy la persona más buena gente. Mientras el vehículo está enganchado, solo puedo subir y bajar el brazo. Vale. Perfecto. Bueno, chicos, creo que lo estamos. Oye, 40.000 me gusta. Muchas gracias. Como siempre os digo, si veo que lo votáis muy positivamente, podemos continuar trayéndolo al canal. Yo encantado, vaya. Porque es como que me está recordando viejos tiempos y además con la tranquilidad de estar jugando como en solitario, ¿sabes? Sin la presión de, ahora van a venir 20 suscriptores a matarme o cosas así, ¿sabes? Simplemente sigo la historia y disfruto a vuestro lado con una tranquilidad pero que alucinas. La típica tarde entre amigos, ¿no? No sé, bueno, yo generalmente cuando jugaba a los otros GTA, me acuerdo que era en casa de un amigo mío. Y nada, cogíamos bebida, pues una Coca-Cola o lo que sea, los típicos, pues los chetos y todo eso. Y... y a disfrutar, la verdad. A soltar el vehículo, perdón, 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 perdón. Creo que soltar el vehículo ahí. No sé muy bien cómo hacerlo, pero... A ver, aquí sí que me han pillado, ahora. Ostras, tío, es decir, estoy intentando cuadrar la situación para dejarlo en plan bien. Creo que bien como tal no se puede. A ver, si lo dejo ahí... ¿Cómo lo suelto? ¿Cómo suelto yo el vehículo, tío? No. Ay, disculpadme, no he leído cómo soltar el vehículo. Ahora, ahora, ahí a la derecha. Dejando pulsado hacia la derecha, vale. Espera, a ver si puedo dar la vuelta. Eh, perdonadme. Se me ha liado aquí. Es que no quiero el giro malo. Ah... Y... Ya está. Ahí. Ya está. Perfecto. No ha sido... No ha sido lo más elegante, pero... Ah, que lo podía haber dejado sin... Vale, vale, perdón. Ah, yo es que... Ah, mira, misión superada. No, es que yo simplemente lo quería... Lo quería dejar en plan guay, ¿sabes? Bueno, pues tenemos un nuevo contacto que es Tonia. Venga, nos vamos. Y por lo que estoy viendo ahí abajo, tenemos diferentes misiones ahora activas. Vale. Pero yo me centraría, imagino, claro, que aquí esto es una movida. Porque tendríamos las principales... Esta es la casa de Franklin. Pues tenemos una en casa y una vez terminemos esa iremos a la de Simeon, ¿vale? Volvemos a nuestra casa. No sé cuál es mejor o cuál es peor para hacer, evidentemente... Imagino que todas son importantes, pero bueno. Una, digamos, que avanzará más en la historia que otras. Vegetta acaba de entrar y me gustaría saber si también vas a subir la nueva trilogía. Bueno, todo depende de un poquito el apoyo que vea y tal. Pero en principio, sí. Mi intención es jugar a este GTA V. Que la gente lo vea y vea el modo historia. Si le gusta como lo jugamos, como lo comentamos. Y veo que hay participación positiva, pues traeremos la nueva saga. Que es la trilogía que yo ya la jugué. Esa sí que las anteriores sí que la jugué en su momento. Pero claro, pensad que cuando yo la jugué... Pues la edad que tendría... No estaba en Youtube ni siquiera, ¿sabes? Pensad eso. Hace tantos años ya que ni me acuerdo. Aunque la vuelva a jugar, evidentemente no... No me acuerdo. Vale, tenemos una misión aquí. Comprobemos de qué se trata. Y muchas gracias igualmente por la donación LCM La Amenaza. A ver, bien. Bien, bien, bien. Me encanta el movimiento, fijaos que este juego tiene, ¿cuántos años tiene el GTA V? ¡Ostras! No, es que de verdad que no me acordaba del Chop, sigo diciendo que han pasado años y el juego se ve tan increíble, tío. Es el típico barrio, peligroso, conflictivo, llámalo como quieras, pero tiene su toque, ¿eh? ¡Ay, se sube detrás! Es que de todo esto no me acordaba nada, ¿eh? Literalmente nada. Lo estoy gozando, lo estoy disfrutando muchísimo. Venga, vámonos. Y seguimos con esta historia. La verdad que es una pasada esto. ¡Uy, perdón! ¡Señora! Me gusta que me arañen en el coche. Ahora, seguimos nuestro camino. Si en alguna ocasión me veis caído es que estoy intentando mirar a la carretera a la vez que leo los subtítulos. Y me cuesta la vida. Y me cuesta la vida. Que a la gente que le gusta el GTA no quieren ver al típico loco que se va chocando con todos los coches y demás. Cuando la historia te llama, ¿no? A intentar tener ese realismo en la medida de lo posible. Evidentemente, si haces los semáforos y demás, pues te vuelves loco. Y aquí a la derecha, ¿no? Parece ser. Hombre, sé que va a llegar un momento de la historia, como pasa en todo lo fetiano, donde ya el nivel de dificultad te va a implicar piñarte con todo lo que haya. Pero bueno, de momento, en la medida de lo posible... Hey, what's up, boo? Ain't you little Laida's cousin? Yeah. Damn, you short-witty. I was just saying, I was trying to holler at you. And? You ain't hollering at nothing over here. Why has it got to be like that? I'm an OG. And OG, so what? So the fuck what, niggas? A million OGs over here. Well, shit, how about I put one of these little X pills up your ass crack? Next thing you know, you're going to be begging for it, boo-boo. That's disgusting. What's happening now, D-Man? Ain't no fun if your gangstas can't have none. Man, fuck you, Mark. I ain't sharing no ass to CGS. Ain't nobody sharing nothing. Man, shit the hell up, bitch. Fuck you, nigga. Man, fuck y'all. I ain't there a law against you, Markaz, Gayses, insignia, mads, wham, motherfuckers. Oh, so what's up now, nigga? Bueno, bueno, bueno. Oh, shit. Bitch ass, nigga. Fuck you, nigga. I'm out of here. Bueno, bueno, bueno. Fuck y'all, bitch. Come on, let's go. Vamos, 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 vamos. Que nos han vacilado, que nos han vacilado en la cara. Me cago en la leche, estoy loquísimo. Ah, que se ha ido por la derecha. Que falso, en verdad se ha ido por la izquierda. Vámonos. ¿Tenemos arma? Tenemos arma. Porque me ha dado ahí la cámara como un pequeño zoom. Lo estoy viendo, lo estoy viendo ahí al fondo. ¿Tienes visto a esa bitch back there? Ella es una droga. Estoy todo por eso. Y ella probablemente lo mismo. Como dije, ellos flotan. No. 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 Vale, controlamos. Ah, claro que así puedo dispararle. No. No. Pero no sé si le tengo que perseguir. No sé si le tengo que perseguir, chicos. O disparar, ¿sabes? En plan. Hijo de su tío. Se han metido aquí a la izquierda. Vamos. Guau, es que estábamos muy cerca. Quítense, quítense, quítense. Lo siento. No quiero, no quiero hacer nada de esto. Se ha caído. Dios, se ha estampado. Se ha estampado, se ha estampado. Solo persiguelo. Perdón, chicos. Es la costumbre. Yo veo a alguien y le disparo, le disparo. Si le persigo, le disparo. Estoy loquísimo. Vamos, vamos, vamos. Mira, mira, mira cómo va por él. Estamos loquísimos. ¿Qué se mete por aquí a la derecha? Qué chula la persiguición. Esto, esto, esto sí que no me acordaba para nada. Vamos. No me acuerdo de qué cena noche como para acordarme de todo esto. Bueno, 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 bueno. Dios. Es que estoy mamadísimo. Buena, chico, buena. Ahora no puedo sprintar demasiado porque no tengo mejora de esa habilidad. Esto es increíble. No, como un niño pequeño. Estoy, de verdad, chicos, como un niño pequeño ahora mismo. Lo estoy disfrutando. Bueno, bueno, bueno. En el tren, el tren. Que yo, 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 yo he aparcado helicópteros en el tren. Chop. ¿Cómo? Ah, que puedo cambiar a Chop. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Escúchame. La puerta del vagón. Comprobemos. Aquí tampoco doy por hecho, ¿no? Censura, chicos, ¿por qué? Quítalo, Vegetta, quítalo. A ver, ¿cómo que lo quite? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Alguien me puede decir qué hay? ¿Es escena, escena, escena sexual? O... O solo es de sangre, como tal. A ver. ¿Hay escena? Pero hay escena, ¿qué hay que decir? ¿Concretar? Sí, no, no, no. Sí. Bueno, a ver. Voy a tener el programa abierto por si tengo que hacer una censurita. Vale. Continuamos. Como gusta, como gusta el momento. Uy, 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 uy. Está ladrando, está ladrando, ¿eh? ¿Qué hace? Ah, bueno, ya sé lo que va a hacer Chop. Pero esto no es censura, chicos. Anda, eh. ¡Madre mía, madre mía! La generación de cristal, tú. ¡Vamos, Chop! Chop está haciendo amistades. Haciendo amistades. ¡Chop! ¡Chop, por favor! ¡Ay, Dios mío! Yo pensaba que era algo serio, tú. Y está montando una perra. ¿Y cuál es el problema? Sí es lo más normal del mundo. No sé si subió el perro alguna vez. ¿Alguno te imperro? ¡Chop! ¡Chop, por Dios! ¡Chop! ¡Ay, señor mío, Chop! ¡Chop! ¿Por qué no viene? ¿Por qué no viene, Chop? No para. No para, Chop. ¿A qué? ¿A qué ahora soy Chop? ¡Ay, Dios mío, que soy Chop! ¡Chop! ¡Ven para acá, cochino! Que estamos buscando un tío que se ha escondido aquí, Chop. ¡Madura! A ver. A ver, abrimos la... Vamos a abrir las puertas del apagón, Chop. ¡Hijo mío! Ah, que tenía que ir yo a por él. Vale, vale. Aquí, aquí está, aquí está. Aquí está. Claro, he... He cambiado a su visión. ¡Ostras, te he pillado! ¡A por el Chop! Estás tú que escapa a un perro. Estás tú. No, no, yo no voy a por Chop. Dejo a... A que Chop disfrute. ¡Que Chop disfrute! No, no, no. No quiero separar a Chop. ¡A Chop le dejamos hasta el final! ¡Pobrecillo, hombre! Vamos a cortar ahí la diversión a Chop. No, no, eso no se hace. Como buenos dueños, eso no se hace. Si Chop está ya... Haciendo sus cosas... ¡Yo respeto! ¡Respeto! ¡Vámonos! Pues nada, chicos. Es verdad que sí que más adelante yo me acuerdo que Chop acababa siendo nuestra mascota. Porque creo que yo tengo un video de GTA donde Chop es mi mascota como tal. Luego miraré eso de descargar la aplicación, que no sé exactamente qué es. Que ponía antes. Descarga la aplicación de Influid o algo así. Para varias cosas, ¿no? Y también había otra para Chop. Voy a dar un vistazo, ¿eh? No voy a dar un vistazo de esto. ¡No voy a dar un vistazo! ¡No voy a dar un vistazo! ¡No voy a trazar esta mierda en un segundo! ¡Vamos a 40.000! ¡Para mí o a pagar el director de funeral, madre! ¡¿Qué diablos has hecho?! ¡Ey! 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 La boca, la boca! A ver, palabra lo te estoy diciendo un montón. No sé qué decirlo. Hay que admitir que el juego... Hay que ponerse en el contexto, ¿no? Que, que... Pues son así en plan típico gángster. Que este día de hoy Es censurable por todos lados La verdad que Rockstar en ese aspecto Le ha dado siempre igual Y al menos de momento Así que yo es una cosa que chapo por ellos Yo soy de los que piensan Que vale, hay que tener cuidado con ciertas cosas Pero otras cosas hay que mostrar la realidad Y la realidad es esta Es que la gente, ay Dios mío, censura Porque un perro monte, monte Es que es lo más natural del mundo Pero que locura, es decir No es censura, fijaos la tontería del mundo Actual, no es censura Que yo le pegue un tiro a alguien en la cabeza Pero si es censura Que un perro monte una perra Ay Dios mío Que locura El amor Vale, misión cumplida Continuamos Y me voy con esta furgoneta Que da toda la lástima la verdad Vale, pues Única misión principal Que tenemos actualmente La de Simeon Pues vamos para allá Hasta que no se diga Además estamos justo al lado La verdad que el juego está Fijaos que bien está Ostras este coche Dame un segundito chicos Dame un segundito Vale ¿Tro no has visto ese tío de Un segundito? Porque es que este coche Me está pidiendo a gritos Que lo roben Lo siento, lo siento Lo siento majete Es que es que me lo pide a gritos Es que es un cochazo macho Típico Mustang Vamos a aparcar aquí Porque otra cosa no Pero nosotros Mantenemos Ahí estamos Este coche es nuestro Ya está Así Así es fácil ¿Quién quiere comprarse un coche Cuando lo puede robar? De esa forma Nunca hagáis esto Pequeño inciso Siempre intento dar Pequeñas lecciones de vida A ver ¿Qué pasa Peñita? ¿Eh? ¿Es aquí fuera? Aquí hay muchos coches Para comprar Mira, mira Ya están hablando Me gusta muchísimo Que te tengas que acercar A la misión Y ya Está como activa ¿Sabes? Sin tiempo de carga Ni Ni Una pequeña pausa El Circo Es una obra de arte Y es De hace tantos años Que me explota la cabeza Tío Un saludo Para tu amiga Giorget Giorget Perdón Que cumple 18 años Un fuerte abrazo De parte de Learning Science Feliz cumpleaños De verdad Y feliz 18 cumpleaños Hoy tío Me encantan estos bichos Me flipan No recuerda a Fargan Mira Me soy Fargan Vale Ok Pues tenemos que irnos A la zona indicada Y todavía Fijaos Que no hemos desbloqueado Aunque está ya Que se puede usar El juego técnicamente Porque nos estamos centrando En las misiones principales Pero ya tenemos el Paint Sprite Para directamente Empezar a tunear Nuestros coches Tenemos disponible La peluquería Que no la han puesto antes Es que está tan bien O sea Es en plan Ah que tenemos Una escopeta No sé cuando le he pillado La escopeta Pero De momento pistola Y escopeta Pero vamos con los puños Porque por la vida Se puede ir con un arma Por lógica Y me voy a mi coche Diré ¿No es tuyo Vegetta? Actualmente lo es Vamos Es que mira como suena Tío Es que esto da gusto Le das un toquecillo Tener un coche Y luego lo tunearemos Y dejaremos el típico coche Ahí bien tuneado Guapo Y además que sea nuestro Que es algo Que también mola ¿No? Que el Ojeta Por ejemplo Yo cuando jugaba solo Al San Andreas Por ejemplo Yo me acuerdo Que el coche que tenía Siempre lo conservaba Con un cariño Súper especial Y cuando lo tuneaba Igual decía Guau Voy a intentar no arañarlo Que siempre se te acaba destruyendo ¿No? Ahí está Que luego llamabas En el online Al menos A Mutual Morse Mutual O algo así ¿Os acordáis? Y te volvía a traer el coche Por un coste Ostras Me llaman Vale Como me está saliendo El audio Por el mando Voy a ver si puedo evitar Activar el sonido Del mando Y que os salga por Por la tele Como quien dice Vale Efectivamente Justo esto Uy perdón Le he cortado Disculpadme Le he cortado Así que soy un malote Tío Soy un malote Le he colgado Le he colgado Estoy loquísimo Vámonos Ole Ahí está Es que Lo estoy viendo Ole Increíble Madre mía Pero que control Oh Esta es la casa De Michaelera Puede ser Que yo me acuerdo Haber hecho Alguna misioncilla Aquí Ah es más adelante Dios Me cuesta el coche Acelerar Busca la forma De entrar en la casa Perfecto Aparcamos Aquí enfrente Por la puerta Principal ¿No? Opale Ostras Sigue un tío Aquí Vale Ah vale Lo puedo noquear Siendo por detrás Tranquilo Buen hombre Me sabe mal Porque es que no tiene la culpa De nada Toma A soplar Hojas a otro lado Soy un asesino Soy lobo nocturno ¿Esto se puede entrar aquí? No Ah si se puede Se puede Pensaba colarme en plan sigilosamente A ver si está abierto ¿Cómo accedo ahí? Lo estaba haciendo bien ¿No? Técnicamente Lo que pasa es que la animación ha parado A ver Ok Entremos a la casa No está abierta Me cago en la leche ¿Y cómo me cuelo? Estoy viendo el coche Estoy viendo el coche ¿Alguien sabe cómo me cuelo? Por favor Por el techo Por la parte derecha Vegetta ¿Por el techo? ¿Cómo por el techo? Por aquí me puedo subir Por ese tubo Sería espectacular No lo creo Sería muy Assassin's Creed Escuchad Fuera de bromas Estoy aquí pillado A ver Por la ventana Por el techo Por la ventana Por la piscina Bueno Vamos a la piscina A ver Tiene que haber una entrada Seguro Eso no hay duda La piscina está aquí Por aquí me podré colar A lo mejor está Bloqueada la delantera Pero la trasera A ver Esto es muy de película Yo rompería el cristal ¿En serio están bloqueadas Todas las ventanas? Por el techo Vegetta Ya ya por el techo A ver Yo puedo hacer un parkour aquí Que flipas ¿no? A ver Si yo fuese ahí Madre mía Por favor que no se despierte El jardinero Que va a flipar El color Va a decirme No, tonto El que me ha noqueado Atrás, atrás A ver Por el techo Macho, sí Vale, ok Por el techo ¿Cómo subo al techo? Aquí empezamos Vamos a comprar Esta camioneta ¿De qué es? Vale ¿Lo veis? Cuidado, cuidado Cuidado Pero entonces No tenéis que decir Vamos a ver Tan complicado Por el techo No podéis decir Si de verdad lo sabéis Vegetta Por ahí no Por el otro lado De la casa El lado opuesto Tiene un coche Que si te subes a él Puedes acceder a un techo Y por ahí te cuelas Dentro de la casa Fíjate tú Eso sería La descripción buena Para ayudarme a mí No por el techo Por el techo Por el techo ¿Y qué hago? Vuelo No soy Superman ¿Estás jugando al Call of Duty? ¿Qué susto? Me han pillado Perdón, perdón Me he asustado yo Me he asustado hasta yo Estaba viendo Que estaba jugando Al Call of Duty Perdóname Dios Que susto Lo reintento No es culpa mía Me he asustado hasta yo Aquí está el tontito Juego Para la casa Para la derecha Se ha ido la niña Que hay aquí No se puede abrir esta puerta Ahí está la niña Venga de aquí Bueno, bajamos No estoy haciendo ruido Estoy aquí Sigiloso La verdad Que la casa Está mola Que te cagas Me voy Perfecto 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 Estamos aquí Hasta luego Me sale mal Me sale mal Porque he dejado ahí Otro coche Que me gustaba mucho La verdad Vámonos Ha sido un robo Perfecto Chicos Está pillado al chaval A ver Me ha pillado al chaval Y le hubiese metido Un puñetazo Y lo tumbo Porque el juego no ha querido Perfecto Perfecto Pues nada Chicos Llevamos el coche ¿Qué está pasando? ¡Ostras! ¡Su madre! ¡Qué susto! Estaba súper centrado En el vehículo Y veo a alguien Aparechar ahí detrás La responsabilidad Sí, quizás un día Tendremos una bella Y explicaré Cómo funciona el mundo Realmente ¿Quién te da el desplazamiento? Un coche Con el nombre Simeon Yatari ¿Eso es un negocio? ¿Eso es un negocio? ¿Eso es un negocio? Mira, hombre Es solo entre él Y tu hijo ¿No? ¿Necesitas alguna motivación? ¡Eso! No te preocupes Me y el señor Yatari Nosotros trabajaremos esto Ah, que puedo decir Disculpa Que no sabía que Que podías ir conduciendo Perdón, perdón Estaba leyendo Pero Ahí se Ah, que puedo cambiar Si pensaba que era la cinemática Si es que yo pensaba que era la cinemática Disculpadme, disculpadme Vale, vale Ya sigo Pensaba que estábamos en cinemática Y estaba súper centrado Viendo Es que me alucina el juego, tío Esto yo no lo sabía Y en cualquier momento puedo cambiar Está súper chulo, tú Está súper chulo Estoy flipando ahora Ahora mismo en colores Si ya me ha gustado el GTA de por sí Estoy ahora mismo flipando Con el modo historia Nada, perdonadme, eh, chicos Que es que está Está súper Súper Asimismado Con la conversación Está leyendo todo Y bueno, por fin me ha dejado Un poquito de tranquilidad Que voy a leerlo todo tranquilamente Vale, hemos llegado Bueno, en verdad es aquí atrás Ahí estamos Es que es igual que esta cinemática Vale Ahí está el escaparate Oh, cambiamos mi personaje Fuera Toma 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 Son muchas peleas Son muchas peleas del GTA Venga, venga Golpea Esquivamos Toma, toma Toma Anda que no Anda que no me ha golpeado Fargan A veces Anda que no me ha golpeado Fargan A veces Toma Stop Toma No te digo algo, esto va a necesitar algo serio de trabajo para ti, porque es worth 5 grand por mes. Ah, él concluyó a financiar, tengo sus signaturas. Sí, él concluyó que tienen algún funk que rompe en mi casa. Este niño podría ser un idiota, pero eres un pecado de maldito. Toma, chaval. Nah, si es que... Ahora subo a Michael. Actor del modo director desbloqueado, Michael. Nah, nah, es súper cabreo. Esto es espectacular. Salí así de casa y voy a decir, Dios. Tengo un cabreo. Y espérate que me llevo el coche. Este coche es mío. Ah, ya puedo cambiar entre cada uno de los dos cuando me dé la... Espérate que me llevo el coche. Hombre, no. Vamón. Vámonos. Hombre, si este coche es mío, me lo llevo. Ante todo, lo que es mío es mío. Nos vamos a casa. A ver, vamos a continuar la historia por lo que viene siendo el... Un poco la dinámica que el juego pide, ¿no? En este caso sería volver directamente a la casa. Una pregunta. Los personajes que aparecen, por ejemplo, con el signo de interrogación. Es decir, si yo pillo a Franklin, técnicamente lo puedo hacer esta misión. Son secundarias. Ah, o igual, estas son para Franklin, ¿no? Las verdes. Y para Michael son las azules. ¿Me lo podéis confirmar? No tengo ni idea. Vale, pero de momento volvemos a la principal. Que es lo importante. Y estamos disfrutando muchísimo. Al menos yo, ¿eh? Lo estoy pasando. No hemos guardapartida todavía. Amanda dice, Michael, te compraste la pista, pero no la usas. Cada vez controlo más la bola. Agarro mejor la roqueta. Oh, oh, oh. ¿Es verdad que se podía jugar, creo, al tenis? Algo sucede aquí. ¿Qué es esto? Fijaos ahí en mi mapa, ¿qué es esto? Algo ha pasado, ¿no? Ah, ¿qué? ¿Qué es un ladrón? ¿Qué es un ladrón este? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? ¡500 dólares! ¿Puedes quedarte o devolverlo a cambio y la recompensa? Señora, se lo devuelvo, por supuesto. Ante todo, soy un caballero. Lo mínimo es devolverse a la señora. Vale, 500 dólares. La señora, a ver qué crisis está pasando. Nosotros tenemos dinero de sobra. Nah, para eso estamos, señora. Algunos eventos aleatorios recompensan al jugador con mejoras de estadística o con dinero. Vale, vale, vale. Nah, es que somos un cachito de pan. Un cachito de pan. Un cachito de pan. Lo siento mucho, chicos. Me puede ser buena gente. A ver, si hubiésemos ido con Franklin, pues a lo mejor el juego te pide que te quedes sin dinero, ¿no? Pero con Michael. Si viene una casa súper chula. O sea, en plan, tiene dinerito, tal, ¿para qué no lo vamos a quedar? ¿Qué necesidad hay? Si no es necesario, dárselo a la pobre señora a casa, ¿eh? Para que lo necesite. Igual me está preparando una comida familiar. Yo qué sé. Yo me pongo en la piel de la gente. Yo, 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 yo. Ahí no pasa nada. O, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, es que el otro día, es que el otro día, mi mujer me dijo, Samuel, cómprate un coche mejor, pues ya está, lo tengo un Bugatti. Nada, es que el mejor coche. A ver, a ver, a ver, a ver. Segundito, segundito, que están aquí. Somos humildes y la humildad nos ha recompensado con un Bugatti. Esto es lo más normal del mundo. Por favor, la alarma, por favor, la alarma. Gracias. Volvemos a casa, eh. Solo quiero dejar este coche aparcado en el garaje. Es que el dinero, dinero, llama dinero. Dinero, dinero. Perdona, que es que cuando, es que yo entro así en mi casa, marcha atrás. ¿Cómo? Vale, para guardar vehículos aparcados en el garaje, perfecto. Eso le. Si me dejáis. Que sí, que sí, que muy bien el juego. Oh, 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 duerme en la cama para guardar la partida. Ahora guardamos la partida. ¿Y ahora qué más? Es que se me queda. Oh, es que tenemos vestidores. Mira, el otro con un armario, ¿sabes? Franklin con un armario. Es que Michael tiene un vestidor solo para él. Y va a la su mujer. Camina por la casa para encontrar diversas actividades en las que participar. Perfecto. Claro, es que se llama Bugildad, dice uno. No, el Bugatti. ¡Eh! ¿Y mi Bugatti? Ah, qué susto. Ah, qué susto. Me está dando un yuyo, tú. Me está dando un yuyo. Es que lo estoy aparcando aquí. Porque me lo he labrado para conseguirlo. Ahí está. Aquí entran dos coches, ¿eh? Yo creo que si la parco a este lateral. Entran dos coches. Entran dos coches, no chicos. Este es uno. Pero a este no le quiero. Bueno, a este coche lo vamos a llevar para las misiones, que parece muy típico. Uy, voy a guardar la pistola. A lo mejor mi familia y mis hijos. Vale. Entremos, pues. Es que así, sí. Es que la cosa es ir con clase, ¿sabes? Nosotros tenemos una clase que, bueno. Qué elegancia la de Francia. No sé, ¿pueden dos coches? Vaya. Hay gente que me dice que sí, otros que no. Vale. Ya está. Solución del problema. Bueno, bueno. Aquí sí que me puede saltar el copy. Pero bueno, ya está. Si no se monetiza, no se monetiza, chicos. Se aceptan donaciones. Aquí se nos ha liado. ¡Hombre, mira! ¿Pero qué hace aquí, Michael? Digo, Franklin, perdón. Franklin es el típico que se quiere buscar la vida sea como sea, ¿no? En este caso, ha visto una pequeña oportunidad de alguien con dinero y ha dicho, voy a visitarle. Ok. Calla lo que quieras llamarla. No me importa. ¿Qué puedo hacer para ti? Solo vine a ver si hay algo que te puedo ayudar. Veo que estás haciendo bien para ti. Mira, estoy retiro. ¿No eres un poco joven para las pibes, los desplazos y mirando a un sol. ¿Qué puedo hacer para ti? Ya sabes, he estado en este juego por muchos años. Y me salgo de vida. Y me hace la edad de la verdad. Si te pareces como un buen niño. Pero si quieres mi consejo, dame la mierda. Si trabajas duro, te arrues a todos los que te amas. Hacen, roban, maten indiscriminadamente. Y tal vez, tal vez, si te gustan, te become un gancho 3-bit. Eso es cúmula. Si, vas a la escuela. Y te puedes arrues a la gente. Y te pagas. Es que se llama capitalismo. Hmm. Entonces, lo que usted ve el otro día fue como, cuando un corpse se reanimaba y terroriza a todos, ¿verdad? Lo que usted ve el otro día fue un hombre que se trata con peces. Yo creo que nunca se ve como un peces. Bueno, en las lecciones de hoy es todo sobre humildad. Amanhã intentaremos un montaje de entrenamiento. Un entrenamiento de qué? No. Yo solo me perdí en un film de los años 80. Sí, puedo ver que has pasado mucho tiempo ahí. Sí, lo que puedo. Así es por eso que estás aquí en Vinewood, ¿verdad? Tal vez que estoy aquí porque soy solo un idiota. Y piensa que los árboles importados son un buen sustituto por no saber realmente lo que estás haciendo en esta tierra. Venga, nos vamos a tomar una copichuela. Y un momento que voy a intentar... Uy, me dijo, ¿no? Yo creo que nuestro barco está en la vía del norte. Es... Se ha ido a la... ¿Qué? El barco se ha ido a la... Yo... Lo intentaba vender. Sabes que no quieres vender, pero necesito dinero. Y... No quieren comprarlo, solo quieren comprarlo. Estoy en la cabeza. ¡Verdad! Bien, yo voy. Para mi barco. Bien, entonces. Un plan de cambio. Mi querido niño está en problemas. Tengo un hijo tonto, ¿no? Tengo un hijo tonto. ¡Ay, señor! Ya sabía yo que podía pasar esto. ¡Vámonos! ¿Cuántos coches tiene el frágil? Oh, este es el de su mujer, ¿no? Supuestamente. Si hubiera niños, no creo que ningún problema de parente ocurriría sobre quién tiene privilegios de barco y quién no. Y mierda, los malditos estarían felices de estar en el barco. Mierda, cosas tan desesperadas, ¿eh? No, pero... Ya sabes, mierda. Estaba haciendo un punto. Metologizando la self-deprecación. Lo sé bien. Sí, hombre. Pero mierda, ¿dónde está el barco? Un pequeño barco en el IG. De algún lugar en la carretera del norte. Man, ¿no es tu palabra? ¿De mi barco? Sí, estoy. Pero siempre puedes comprar otro barco. Sí, le diga a mi accountant eso. Man, tú siempre puedes tener crédito. No me pites, tonto. ¿Has llegado a Repo? No, gracias. He, he, he. He, he, he. No soy tu hermano. Soy alguien que te quiero impresionar. Realmente. Man, yo pensé que estuvieras retirado. ¿Por qué diablos quiero impresionar a algún desesperado, madre? Porque todavía puedo enseñarte algo o dos. Vale, chicos. Directitos al destino que está justo aquí enfrente. Conducción impecable. ¿Qué? ¡Que se lleva mi barco! Estas son las cosas que les pasan a los ricos. Todo pasa mucho. Lo típico. Es que se llevan... Se cae que hay una farola. Pero bueno, pero bueno. ¿Por qué conduce así? No entiendo, no entiendo nada. Bueno, bueno. ¿Pero qué es esto? Espectacular el juego. Franklin dice, ¿quieres subir? ¡Ay, la leche! ¡Ay, la leche! ¡Bueno, Fast and Furious, tú! ¡Dios! ¡Bueno, pues bueno! ¡Increíble! ¡Yo también pito! ¡Dios! ¡Qué frenaza ha metido! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Vamos! ¡Cámara cinematográfica y les ves ahí! ¡Dios! ¡Oh! Y me han disparado el capó, eh. Me han disparado el capó. ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Qué puntería, chaval! ¡Otro! ¡Tiene un cepillo, eh! ¡Oigo, oigo, oigo! ¡Oigo! ¡Bueno, vaya, vaya! ¡Madre mía, madre mía! ¡No! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Acelera, coche! ¡Vamos, a toda leche! ¡Sube! ¡Ostras! ¡Qué guapo, por favor! ¡Vamos! sube Franklin! Madre mía, y que no se vaya, oye como conduce de prisa no? con un barco ahí en el barco. ¿Qué pasa? No, tío. Cago en la leche. Se ha herido el motor. A toda la lástima esto. Madre mía, el niño, el niño que ya es un hombre, que ese niño igual, y yo, si fuese el padre, le ataba una cuerda al pie y lo llevaba a rastras hasta casa. Por listo. La verdad que esta escena, es que sigo pensándolo ahora mismo, me ha parecido súper chula, en serio. Sabes, típica escena de... pues eso, justamente de película. Opa. Está muy guapa, eh. Ha sido lo que te digo, como me centré muchísimo en el online, no... no llegué a... a ver todo esto. De cierto modo, porque es que no tuve tiempo para jugarlo. Y mira, ahora que hago directos prácticamente todos los días, me he dicho... Pues mira, que mejor momento, que además me apetece. Va a salir la trilogía dentro de nada remasterizada. Pues vamos a darle caña, ¿no? A este... a este GTA V, que en principio parece ser que os está gustando. Y en base al apoyo... ¡Uepa! Controlamos. En base al apoyo que está viendo hoy, muy posiblemente mañana hagamos, si queréis, otro directito, ¿vale? Pero en vuestras manos siempre os digo que está. Pero bueno, ya estoy viendo un poco mi estilo, que es intentar conducir lo mejor posible, enviarla, ¿sabes? Intentar ser todos los realistas, opa, realistas posibles, dentro de los límites de... me haces un videojuego, vaya. Y muchas misiones te piden que sí o sí, ¿no? Sería que... que sepas incluso la... la variabilidad de los otros vehículos controlados por NPCs que... que te piñes sí o sí. Vale, por aquí a la izquierda... Y venga. Doy por el hecho que hay que ir con este vehículo... Pero tampoco estoy muy seguro, igual podría haber cambiado. ¿Vas a subir la trilogía, Vegetta? A ver, la trilogía... No sabría yo qué decirte, hombre. Depende de... de la gente. Si os gusta como lo juego, si os gusta como lo comento. Y veo que a la gente le divierte verlo en el canal, pues... Sí. Yo jugarlo lo jugaré porque... Será como volver a... a mi infancia. Eso literalmente sí es mi infancia, ¿no? Esto sería ya mi adolescencia, el GTA V. Casi más una versión adulta de mí. Pero sí, los... los anteriores sí que es mi infancia. Just climb over. Look, man, I'm gonna get the ride fixed, man. They drop it back off at your house along with this dude. It's all good though, man. You go and get your head right or... Alright, listen, thanks for today. I appreciate it. You stop back out of the house, we'll talk. You see? Sure, man. Hey, sorry we didn't get your boat, man. Yeah. Come on, man. Let's trick this whip, homie. Bienvenido a los Santos Customs Vale Aquí estamos viendo como en pocas palabras Después de conocerse Franklin y Michael Pues se han hecho No amigos, pero sí que Franklin ha dicho, necesito pasta Con el Simeón este, son líos constantes Y parece que también es un chanchullero Este Michael y puedo conseguir dinero Entonces Franklin ha dicho, bueno pues Para lo que necesites, aquí estoy Y pues está haciendo ya Trabajillos para Michael Así es un poquito pues ¿Cómo se están conociendo? Blindaje, podemos meterle blindaje, podemos Frenos, parachoques No es el momento No tenemos dinero y este no es el coche que me voy a quedar Así que salimos Que simplemente lo hemos reparado Pero ya sabemos que se han desbloqueado Los Santos Customs Y aquí podremos tunear nuestros coches, veremos Si el Bugatti lo puedo tunear, doy por hecho que sí Luego lo traemos Aunque no sé cuál es el coche que más me gusta Hay un coche al centorno Se me flipaba La aplicación E-Fruit a tu smartphone ¿Cómo me descargo? ¿Cómo me descargo la aplicación de E-Fruit? No sé si me está diciendo el juego a mi smartphone de verdad O a mi smartphone del juego, ¿sabes? Ahí tengo mi duda Pops ha hecho más que hablar ¿Qué ha hecho? Si, hombre, si no te dice, no te voy a decir Pero perdí mi trabajo Y pensé que tal vez que me ayudara a encontrar un nuevo No sé si, mi papá es retirado Como, completamente Como, su única habilidad de marketing es ver la televisión Y la bebida de día Mano, mira, no sé, hombre No sé si, hombre Me parece bien para mí No sé si, él salvó tu mierda Tú salvó mi mierda No, no, hombre Bueno, tal vez que estamos bien juntos, ¿sabes? Tal vez que podemos hacer cosas que no podemos hacer separado Si se mantiene de la casa Si se mantiene de la casa Eso es genial Sí, bueno, veremos Mira, me siento que mi papá perdiste tu trabajo Es difícil ahí Es difícil Quiero decir, yo estoy desafiado en el momento Oh, you got fired, dude That's rough No fired as such I didn't get a job I've been there, homie You've been putting them resumes out there But no one's iron, huh? No, I, uh, I didn't get a job Vale, hemos llegado chicos Y dejamos el coche en perfecto estado Ole Estaba concentrado chicos Además también estaba leyendo un poco A ver qué decían No te escucha, Vegetta, ¿no? Porque estaba Es difícil leer Conducir Hablar No puedo hacerlo todo, por favor Dame un poco de margen Vale, tenemos un nuevo contacto Que es Michael Y también Jimmy Su hijo ¿Ok? Eh, perfecto Y, ¿por qué no estoy con Los atuendos Que llevaba anteriormente? La policía ha confiscado El vehículo de Franklin Dominador ¿Puedes recuperar los vehículos Por una pequeña suma? ¿Por qué lo han confiscado? A mí el dominador me da igual Ahora puedes comprar garajes Y así podrás guardar Los vehículos que compres En los sitios web O que metes en el garaje Vale, vale, vale Una llamada telefónica Aventación Que dar Lo siento señora ¿Me está llamando el perro? Ah no, la mar, perdón Vale, esta es una muy buena zona Para ver que coches nos interesa Eh Porque hay bastante Ay mira Chop está en casa de Franklin Puede interactuar con él Perfecto A ver Algún coche que nos interese Este es muy de Mire que me lo llevo De momento Luego ya Si encuentro otro ya Iremos mirando Pero de momento ¿Quién me llama? Dios Se me va a estar enfadado Porque nos hemos ido con Michael Vale, se ha cabreado Normal que se haya cabreado También hay que decirlo Le hemos hecho toda la vendida Vale chicos Un segundito Porque estoy viendo aquí Una muy buena zona No, este coche no me interesa Ostras Este si me interesa Que parece que ya está casi tuneado Fíjate lo que te digo Es estilo BMW No sé si es que me llama El coche o el color Pero Me lo llevo Ay lo puedo Bueno, bueno, bueno Espectacular La policía va a venir a por mí Ostras Su madre Se me ha liado Vale, 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 vale Vale, vale Innecesario, innecesario Ese tiroteo Era innecesario Vámonos Vale, tenemos ya Nuevo coche Vamos a casa de Franklin Creo que sería la misión Efectivamente Es como que el juego Pide de verdad Que pase lo que está pasando Vale, tenemos otro coche aparcado No sé que coche tenía aparcado El blanco Vamos a cambiarlo Siendo hora de hacer Un pequeño cambio Pero sí chicos No se puede tener una conducción Madadísima Y estar aquí hablando Tranquilamente Esto un poquito de todo ¿Sabes? Para darle ese pequeño Si me meto por ahí Se lía Si me meto por aquí Se hace Vamos Es la habilidad de Franklin Hay que usarla No sé si luego Michael tendrá otra Eso lo desconozco A lo mejor es en el tiroteo O algo así Eso es verdad chicos Que son cosas que iremos Imagina aprendiendo Esta es buena zona Para despistar a la policía Digo yo Perfecto Aquí despistamos a la policía Tranquilamente Y disfrutando Chicos Vamos eso Bueno me gusta Muchas gracias A ver que me decís Por aquí Vegetta El garaje de mapa Porfa Ahí puedes entrar Y agarrar Diferentes vehículos gratis Ah vale Dices que ir A Al típico Bueno Al típico garaje Que hay por el mapa Y ahí hay diferentes vehículos Bueno a mi es que Este me gusta Lo vamos a ir consiguiendo Así un poquito De forma natural Lleamos despistar a la policía Eh Dice El mar Te voy a dar A Bager Que mandamos Que lia de tu tía Vale es que La típica Era esta Uo vale Nos piramos Como era Vale Ostras Estaba probando El freno de mano Como era Que no me acordaba Y ya lo se Vale chicos Pues nos vamos A la casa De Franklin Dejamos el coche Este Que ya va a quedarse En perfecto estado Y apañadísimo Aunque me gusta Más Este coche Lo veo demasiado Estiloso Para Ahí está Ahí está el freno de mano Para tal vez Franklin No se yo Igual luego lo cambiamos Pero de momento Bueno también nos han dicho Que ya tenemos la opción De Comprar Un Si revientas puertas Si destruyes un furgón De seguridad Podrá llevarte El dinero Que hay dentro Como Esperaos un momentito Chicos Vegetta no te despiste Ya ya Pero es que Me han dicho esto Del furgón de seguridad Aquí hay un furgón De seguridad Vale Vaya Daña el centro De las puertas Traseras Se me va a liar El centro De las puertas Traseras No lo pillo un día Acabo Porque yo Generalmente En el online Lo que hacía Era Usar el C4 Aquí no puedo Usar el C4 Vale he puesto El coche detrás A ver si puedo Matarles O están blindadas Las Están blindadas Me cago en la leche Se me ha liado Con toda la poli Ahora Se me ha liado 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 Claro es que no tengo C4 En el GTA Claro estoy muy acostumbrado Al GTA online Y no tengo C4 Ya voy Ya voy Por ver si lo puedo Estampar Y tirar a un lado Me la voy a jugar Vale Ahora Ahí está Vale Vale Y ahora que Lo tengo Vámonos Vámonos Con una pistola Con una pistola Chavales Que me lo he hecho Con una pistola Que me lo he hecho Con una pistola Somos cracks O no somos auténticos cracks Pregunto 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 Nos los hemos mentir Tú has visto como le he parado Ahí el vehículo Pá Lo he estampado Contra un lateral Nos hemos bajado Vale La ciudad de cine Me da vuelta Que sé que está la policía Pero Mi casa está por allí La policía no va a impedir Que llegue a mi casa Lo siento mucho Adiós Muy buenas Señores agentes Nos tenemos al otro lado ¡Bueno! Pero que despiste Pero bueno Estoy viviendo Esto no seré yo El mejor jugador del mundo De GTA Perfecto Listo Perfectísimo Hombre Disculpadme un segundito Acabo de ver un coche mejor Si es que así lo ha querido el destino Caballero Si no mucha molestia ¿Le importaría dejarme este vehículo? Ferrari California Creo que es Vámonos Sí señor Sí señor Así es que hombre Ahora sí creo que este coche Nos pega más La verdad Todo hay que decirlo Este coche ya Se asemeja más a nuestro estilo Y de haber robado Un furgón blindado También te digo Vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un segundito Que aquí tengo otro coche Vaya día Vaya día Vaya día Hemos tenido hoy Y la moto esta no la quiero para nada Lo siento A ver Este coche es muy bonito Y todo lo que tú quieras Pero claro Ahora hemos llegado a un punto Que esto se saca Y lo dejamos aquí Para que se lleve otra persona Ahí os lo dejo Ni os preocupéis Para vosotros gente Es que Mi madre Mi madre me ha comprado este coche Sí Lo está pagando a plazos Los disparos que llevo Nah Monterías de la vida Hombre Es que esto sí Esto ya estamos jugando a otro nivel Hombre Aparcado Ni un arañazo Ni nada Oh Eh Guardamos el arma Ante todo Somos gente legal No queremos movidas En la vida Entramos a casa Madre mía Chaval Nah Es que Es que esto ha sido increíble ¿Qué hacen? ¿Pero qué hacen? Vale más el coche que la casa Cuidado a la vida ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Dios, se ve muy guapo, ¿eh? Vamos. Tontería la ajustas. Vamos. Venga. Cuidado. Mira este, mira este. Dios. Dios, 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 que me quemo, que me quemo. Me quemo leches. Madre mía, chaval. Me llevo la munición, vale. Y nos vamos. Aquí tengo vida. Uff, menos mal. Vamos, chavales. Entramos. Venga, 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 salimos. Vamos. Bueno, bueno. Vamos. Venga. 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 Un proceso, ¿no? De aprendizaje realmente a este nivel. Vale, vale, vale. Subimos al coche. Subí, 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 subí. Nos vamos. No disparéis, no disparéis. Pero muy chula, muy chula esta misión. Vamos. Se nos dio. Cambio de dirección y estoy en un camino por aquí a la derecha. Vale, vamonos. Uff. Perfecto. Estamos cerquita de la playa, callejones. A la playa, al pier. Anda que no habré estado yo veces aquí. Y justo aquí de abajo también he estado. Un montón de veces en esta zona. Pero en la vida real, eh, Pablo. Da mucho miedo este túnel en la vida real porque no está prácticamente iluminado. Y de verdad que está como súper sucio. Nos vamos. Estoy yendo a la policía por ahí, pero vamos, que doy por hecho que... Despistado, chicos. Madre mía, qué misión más chula. Me ha gustado muchísimo, eh. Y este coche nos pega bastante. Cambiamos de vehículo. Marcamos aquí. Vale, chicos. Sin armas. Y subimos a este. Adelante. Ahí estamos. Nada increíble. Me dice uno que si subo GTA porque me quedé sin contenido. Digo, bro, si vas a ver. Mira todos los juegos que he subido estos días. Tengo youtubers live. Que haré mañana seguramente directo. O mañana o pasado mañana de youtubers live. Eh, guarderé de la galaxia. Hace nada hemos terminado Far Cry. Hace nada... Si lo que me... El problema es que me sobra contenido. Es decir, hay tantas cosas que estamos jugando que es que... No sé cómo... Cómo poder... Jugarlas a todas. O digamos, mantener... Una linealidad en todas porque son demasiado. Es el principal problema. Ojalá. Me quedase sin contenido, tú. Vamos. Este coche que sería los... ¿Qué marca sería este coche? Porque no estoy muy claro. Todos están como basados en otros vehículos de marcas X, que evidentemente no tienen la licencia. No han querido pagar para salir. Y este vehículo no... No le pongo... Unos padecen un BMW, otros padecen un Bugatti, otros padecen Lamborghinis. Los típicos Ferrari y tal. Pero este no... No sabría exactamente decirte qué modelo es. Vale, pero bueno, esta misión... Creo que ha sido de las más complicadas hasta el momento, de cara al tiroteo y... Hemos salido... Hemos salido... Victoriosos. Aparcamos aquí. Vamos andando porque... Un Cadillac. Vos vadenéis en otros. Audi no, no. Audi seguramente no. Ni Ranch Robert tampoco. Me puede... Me puede cuadrar un Bentley o un Cadillac. El Super me puede encuadrar. Vale, chicos. Pues... Misión cumplida. Hemos aumentado la resistencia, tenemos un nuevo contacto y... Uy, perdón. Y voy a aprovechar para guardar, que no hemos guardado la partida. Desde prácticamente cuando comenzamos, tú. Vamos a dormir. Guardamos. Pasará el tiempo. Y quiero ver qué atuendos... Qué tipo de ropa nos podemos poner. Porque yo no sé por qué se me ha cambiado. Si yo estaba ahí súper guay, en plan malotillo. Creamos una nueva partida. Venga. Ahí estamos. Por favor, dejad de preguntar lo de... GTA Triology. Que ya lo hemos contestado varias veces. Vale. Venga. Casi 70.000 me gusta, eh. Muchísimas gracias. Venimos aquí. Y... Tenemos sudaderas nuevas. Un poquito lamentables. Indumentaria, eh. Es como el traje... Eh... Parte de arriba. No me quiero ligar a ni... Esta de tirantes. Es que es... Los pantalones. Es que yo estaba calzado. Y me gustan mis deportivas estas que eran como unas botas. Es que yo... Yo voy así. ¡Es mi estilo, tío! Tengo gafas. Tengo gafas. A ver. No tengo gafas. Si tengo gafas. Así sí que parezco un malote de mucho cuidado. Mírame, mírame, mírame. Es que en cuanto me miren mal te meto una valija. Estoy loquísimo. Vale. Aquí tenemos a Chop. Aquí detrás se supone que está Chop. ¿Chop? ¿Puedo salir por aquí? ¿En serio? Mi casa. No puedo salir por aquí. Vale. Salimos por la puerta principal y nos vamos para la derecha. En teoría por aquí está Chop. ¡Chop, chiquitín! A ver qué interacción tengo con Chop. ¡Ay, chiquitín! ¡Ay, chiquitín! L2. Puse R1 Vamos a pasear. Y me lo llevo a pasear. Esto es de ser un malote. Puedes lanzar la pelota del dial de armas para que se atraiga. Vale, 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 vale. Oye, y la aplicación esta cómo se descargamos? Luego me pasaréis algún tutorial por Twitter si podéis. ¡Ah, Chop! Cuidado que te atropellan, eh. Que me da mucho miedo. ¡Chico! ¡Ven aquí, chiquitín! ¡Ahí! ¡Eh, la leche, muchacho! Y que sí. Ahora traedme esa. Venga. Madre mía, si es que esto es un juegazo. Que de verdad que no sé cómo se hace para... Para esto, de descargar la aplicación. Buen chico. Buen chico. Los espacios del dial pueden contener varias armas... Vale, ok. Sin más. Ok. ¿Y cómo hago para que se vaya? Ah, vale, ya se va. Perfecto. Eh... ¿Puede morir? Es decir... ¿Puede ser que la historia muera Chop? Eh... Si yo estoy jugando y se me lía. Es mi duda. Una de las muchas que tengo, ¿sabes? Actualmente, pero bueno. Vale, también puedo jugar en cualquier momento con... Con Michael, ¿no? Lo doy por hecho. Vale, aquí tenemos dos misiones. Y esto es Michael. Vale. Imagino que las que aparecen así son para Michael y esas azules son para Franklin. Quiero pensar. Es decir, si yo voy aquí tendré una misión como secundaria de este personaje. Si es lo cierto. Ah, me estoy diciendo que no muere, ¿no? No. Y otros que sí. Es que claro, aquí hay mucho troll. Bueno, más que troll, mucho tonto, ¿sabes? Es decir, que... Confunden trolear con ser tonto. Te voy a hacer una pregunta. Hay dos opciones. Que la sepas o que no. Si no la sabes, pues te callas. Y si la sabes, pues me la dices. Decirla erróneamente. O hacer que la sabes. Pues no sé por qué exactamente. No tiene ningún sentido. Paramos aquí. Aquí enfrente se supone que tengo una misión de un personaje como desconocido. A ver. A ver de qué se trata. Solo por curiosidad, ¿eh? Luego ya seguimos con la historia, pero... Otro perrito. Ah, vuelve como Michael para iniciar esta misión de extraños y lo... Vale, pues sí, efectivamente. Dependiendo de X misiones, algunas solo se pueden hacer con Michael y otras con Franklin. ¿Quién es este? No, no, no. ¿Esto qué es, chicos? Ah, puede que sea mi personaje del online? Puede que sea mi personaje del online, ¿eh? Perfectamente. Y así cambiamos... Vale, vale. Oh, le contraje. No, es que qué elegancia la de Francia. Vale, ahora sí que sí. Algunas misiones solo pueden iniciarse con personajes... Vale, determinados. Y en este caso... Tenemos la misión de Michael. Bueno, vamos a continuar con la historia porque esta secundaria la puedo hacer yo por mi cuenta. Imagino que lo que os interesa, sobre todo, es ver la historia principal, que es lo que estamos tratando en el día de hoy. Y si más adelante veo que os gusta, pues podemos iniciar alguna secundaria. ¿Vale? Venga, fuera de aquí. Estoy loquísimo. Vámonos. A casa de Michael. Me mola jugar como Michael, ¿eh? ¡Ay, Dios! Un atropello. Hablaré con mi mujer. Que se me ha liado el día. Abrase la puerta. Dejamos aquí el coche. ¿Seguiré viniendo el Bugatti? Es mi duda. Dime que sí, por favor. Dios, qué guapo. Ahí ha aparcado, ¿eh? Que de ahí no se mueva. Venga, misión principal. Cariño, ya estoy en casa. ¿Cómo? Ay, hombre. Tracy. Yo. ¿Cómo? Amanda. Amanda. Bueno, bueno, bueno. Bueno, me rompen los cristaleras. Me rompen el macetero. A ver, para mi gusto, la culpa no es del hombre, sino de la mujer, que es la que tiene, la que está casada con él, ¿no? Pero bueno. Nos vamos. Que no se diga. Somos Michael. Y como Michael, su temperamento es muy impulsivo, por lo que hemos podido ver. Está loquísimo. No. Mi date es increíble. Increíble. Solo me he chocado una vez en todo el juego. Y ha sido justo en una persecución. no me choco, es increible, yo me choco, es que de verdad vale, vale, vale tenemos que ir hasta el cañón, porque llevamos este coche, no entiendo, teníamos ahí 200 coches que coche más guapo mira, aquí está, aquí está vale, se va a enterar este me está diciendo que ese choque es predeterminado, que siempre sucede este coche ha llegado mucho, hermano pero a veces tiene que ser peor para mejorar o sea, o sea, tal vez debería venir ahí y practicar mi mano en tu cara ah, hermano, tu energía negativa está realmente me llevando oh, espero que sea, hermano a ver, está como una cabra, Michael sí pero que mola esto que te cagas también, vamos te voy a reventar la casa bueno, Franklin está flipando está diciendo el Michael S está con una cabra vamos vamos dios que guapo, tío miren vamos voy a ver cómo le encantó que wow, hermano m Gyme y fíjate su diapos eh, hombre, creo que tienes un poco más que un diapos es un malo que construye la casa en caja chico hey, hombre, yo no creo que mi chico Matthew era pensando en autoses cuando escribía esa cosa Vale Volvemos a la casa de Michael Bueno, 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 bueno Locurote, ¿eh? ¡Señora! 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 ¡GREEN LIGHT! ¡GREEN LIGHT! ¡Martin Madrazo! ¡GREEN LIGHT! ¡Oh, estoy miedo, señora! ¡Solo maldito! ¡GREEN LIGHT! ¡GREEN LIGHT! ¡Martin Madrazo! ¡Fuck you! ¿Cómo? ¡Que viene a por nosotros! ¡Que viene a por nosotros! Vale, cambio, cambio, cambio ¡Perdón! ¡Vale! ¡Otro muerto! ¡Vamos! ¡What is this bullshit! ¡We got a book, man! ¡Go! ¡How you doing Frank! ¡Ah, que puedo elegir otro arma! ¡No! ¡Si no tengo otra! ¡Ah, sí, sí tengo otra! ¡Vale, vale, vale! ¡El juego espera a que use esto! ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 ¡Anda! ¡Vale! ¡Vale! conduzco yo muy guay eh chicos fíjate la de opciones que tiene el juego y aun así se hace bastante intuitivo a una de otra ocasión si que es verdad que si estuviese todo incluso las voces en español sería más sencillo sinceramente perdón perdón pero la verdad que me flipa el cambio de personaje y todo eso super guay volvemos a casa y entramos ay por dios que el coche no va a marcha atrás que de paz ah que se me ha pinchado un neumático o no que no tira mira mira que no sube lamentable este coche sabes que no quiere este coche para nada lamentable tu que marcha atrás no iba se me quedaba ahí medio pillado bueno hemos llegado que no se diga pon la retícula más grande ¿se puede? no me gusta también así y también no se diga no se diga no se diga No, ¿tú? Yo creo que sí. Bien. Sé quién eres, sé dónde vivís. ¿Quién eres? Soy Franklin. Licencia. Ahora, Franklin. Quizás ayuda a un señor de Santa aquí. ¿Quién soy? Creo que Martin Madraza. Buen chico. Quizás le dará un poco de background. Chico. Chico, señor Madrazo... Señor Madrazo es un legítimo negocio. El que se acusó a un jugo mexicanamericano y un narcótico, pero los exámenes se bajaron. Porque los señores salieron. ¿Señor? Ahora, Michael. Tengo una pregunta para ti. ¿Qué? ¿Verdad? 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 Toma. Vaya, vaya liada, vaya liada la de hoy. Se acuestan con su mujer, le dan una paliza y debe dos millones y medio de dólares. ¿Verdad? ¿Verdad? Parece que voy a tener que descargar mi retiro. ¡Fuck! Ah, hombre, estoy en la paliza con mis ojos. Mira, solo sé una manera para ganar dinero. Voy a tener que dar un amigo viejo un llamado. Lester. ¿Verdad? Creo que está en la ciudad. Voy a tener que arreglarlo. Solo me déjame un poco de tiempo, ¿vale? Vaya liada, vaya liada, tú. Bueno, misión superada. Venga, asesoramiento matrimonial. Hola. ¿Es todavía el número para Lester Crest? ¿Quién está preguntando? ¿Quién está preguntando? ¿Quién está preguntando? Estás malo. Ajá claramente. Serán malo. No eres burda. Interpret interesante también. A mi, güey. Vení para mi viejo un amigo. Eμαι a vivir en Los Santos. Como tú, Marietta Heights. Chau, 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 chau. ¿Cómo estás...? Chau, 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 chau. Vale, pues chicos. Tenemos la misión De ir directamente Donde Lester, imagino, ¿no? A ver, ¿dónde está esto? Aquí Aunque tenemos otra de Michael en su casa Curioso Antes de ir a ver a Lester Creo que deberíamos hacer la de Michael Creo que sería lo más Inteligente Espérate, la de veces que he muerto yo en esta autopista Un segundo Vamos a ponernos poco a poco delante Que nos vayan viendo Vale, bien Hijo de su Vale, vale, vale Tenemos ya coches para elegir Y me gusta Ninguna ¿Demasiado pronto para hablar? Hombre, pues Wow, 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 wow Eh ¿En serio está diciendo la mujer Que necesita otro entrenador Besos? ¿Estamos tontos? ¿Estamos tontos? Mi mujer me acaba de enviar un mensaje Con toda su cara Diciendo que necesita Otro entrenador ¿Otro entrenador? ¿Estamos tontos? ¿Sabes eso? Los walk-ins son más caros Pero Yo siempre estoy feliz De acomodar Vale ¿Ya te puede visitar? Vale, vale Se supone que son amistades ¿No? Ya puede visitar al doctor Vamos a ver ahora Al doctor A ver que podemos hablar con él Tengo curiosidad Oye, que chulo está esto, macho O sea, es en plan Justo ahora Tenemos la opción De visitar a nuestro doctor Que es con el Bueno, el psiquiatra Con el que comenzamos El juego, ¿no? A ver, creo que por la Dinámica de la historia Invita a hacer esto, ¿no? Justamente Lo voy a hacer Lo siento mucho A quien le gusta el vídeo A quien no, pues Pues nada ¿Vegeta qué haces? Es que este coche no me gusta Lo he pillado Pues yo qué sé Vamos a llevarlo Disculpe No, si importa Ahora ya sí que no Ahora sí que no Es que disculpadme Soy una persona muy tiquismiquis Me gusta meterme Meterme en la historia Por favor, caballero Este coche le pega mucho a Michael Ahora sí Vámonos A otra cosa, mariposa Venga, vamos a hacer Vamos a hablar con el psiquiatra Y le imagino que le contaremos Todos los problemas Uno Se han acostado con nuestra mujer Dos Hemos tirado abajo una casa Tres Debemos dos millones y medio De dólares A un mafioso Y no hay cuatro Cuatro es que Se me está liando todo Imagino que lo que está haciendo ahora Es llamar a sus antiguos socios Para volver a atracar bancos Y estas cosas, ¿no? Porque comenzamos el El inicio del juego, digamos Haciendo un atracón banco Vale, por aquí me meto Con esa banda Uy, este coche Pero bueno Tenemos un Porsche De nuestro doctor Bueno, vamos a aparcar este aquí Pero ya sé con qué coche me voy a ir No hay mal que por bien no venga Ala Vamos a hablar con el psiquiatra Madre mía Que de problemas tengo ¿Ha habido un hombre colgando? No, chicos Es que en el cartel es así Sí, gracias, doctor Creo que hemos estado teniendo estas conversaciones No, chicos No, chicos No, chicos Just, uh, I stole a couple cars, a few, there's nothing serious. Good, good, but I hope we're not back justifying the unjustifiable, my friend. Vale, aceptamos consejo. I really just want to be happy, Doc. That's so bad. Okay. And what about your sexual behavior? Uy. I've been a really good boy, Doc. Really good. Not one problem. I'm glad to hear that. Really glad. Keep working it. This is great. I just don't myself right now, Doc. Not since my life went crazy. You're plainly addicted to chaos. Well, I'm not sure that's true, Doc. I'm not exactly enjoying myself here. Estas cosas están muy bien para conocer a Michael, el personaje, y ver un poquito de su forma de ser, su pensamiento. Era el típico delincuente que en cierto modo quiere cambiar, ¿no? Y por eso cuenta sus problemas. Pero le cuesta dejar esa vida de adrenalina que tenía anteriormente. Am I a psychopath who enjoys suffering? ¿O a sociopath who doesn't give a flying fuck about the rules? Come on, we've already had this conversation, right? I'm neither. I'm just a fat, washed up jock who can't get his head around the fact that his high school football career didn't play out the way that he planned. The only way I'm content and competent is with a gun in my hand or a price on my head. You're very defensive, Michael. Do you consider yourself a failure? I pay you to listen to my problems. I'm rich, I'm miserable. Half the time my kids can't stand me, the other half my wife is cheating on me. I kill people without remorse, Doc. I'm pretty average for this town. That's the shot. I think I'm having a breakthrough here, Doc. This, I think, no, no, I know that I'm just terrified that I'm going to... I'm sure you are, but that's really all we have time for. See you next time. Okay. A ver, no ha servido de mucho, pero hemos conocido un poquito más a Michael, ¿no? Que ya salgo. Vale. Pues venga, me llevo el coche. Amigo mío, es lo que tiene. Lo dejo aquí aparcado y este coche me flipa sobre todo el control que tiene, ¿eh? Siempre lo he dicho, en todos los GTA me encanta. Una cosa, ¿cómo voy a estar el objetivo? Disculpad un segundo que no me están mirando. Vale. Comprobemos un segundo, digamos que la misión principal... Bueno, antes de hacer la de Lester, efectivamente, como hemos dicho antes, vamos a hacer la de Michael. Izquierda o derecha, izquierda. Michael, mi dinero. ¿Dónde está el Martin este, tú? No, no, tranquilo, tranquilo. Vamos a comprobar la M esa, qué significa en el mapa. Y qué misión podemos llevar a cabo. Nada, la verdad que me está pareciendo súper interesante porque... Ya os digo que daba por hecho que el juego iba a ser una pasada porque Rockstar, todos los modos historias... Son una locura, ¿no? Pero por ejemplo, bueno, el Red Dead Redemption 2, me flipó el 1 también. El 2 me encantó. Lo que pasa que lo hicimos en directo... No, no lo hice en directo, ¿no? Fueron vídeos. Vídeos de una hora y pico y casi dos horas. Y me gustó muchísimo, lo que pasa que no hubo apoyo, entonces... La historia me... Como es el típico juego que disfrutaría. Lo que pasa que son juegos, entre comillas, largos. Entonces, si veo que lo apoyáis y tal, pues yo sin ningún tipo de problema. La verdad que es un juego que me llama la atención. Sí que es verdad que me echa un poco para atrás que haya muchos momentos en los cuales tenga que censurar algo. Pero espero que estéis vosotros para avisarme. Por eso tengo que estar también muy atento al chat de vez en cuando a ver que no la lía. Se abren las puertas. Uy, mira, ¿puedo llevar unas noches aquí? Estoy jugando en Play 5, chicos, para los que preguntáis. PlayStation 5. La verdad que no hay tiempos de carga y va todo muy bien, muy bien. Bueno, bueno, me dice eso, mi hijo. Exacto. Exacto. A tomar por saco. Yo no creo que lo hagas, mi hijo. No habla de eso. No puedo creer. Mami es Eva siente sobre ti. No sabes mejor por ti y no puedes ayudarlas, pero eres un coño. Sí, pero ¿por qué no le hagas algo, entonces? Además, simplemente está ahí. ¿Por qué no le hagas a mi? ¿Es eso lo que quieres? ¿Alguna de tus hijos? Sí. No. No solo quiero que lo haga algo. Además... ...sit ahí, comer. Sí, genial. Gracias por la Clevelanda, papá. Eso significa mucho. Espera. Estoy solo tratando de ayudarte. Bueno, nada dice que te amo como que me rompí mi TV. Nada de todo. Me desculpe. Solo esperaba que pudiéramos hacer cosas juntos. ¿Qué cosas? No sé. Go for walks, play ball. Sabes que tengo malos glans. Me gusta también este toque de humor que tiene. Y que veas lo simple que puede ser. A pesar de que Michael es el típico también delincuente, ¿no? Que se entiende a llevar una vida de lo más normal, pero le cuesta muchísimo. Y más con un hijo de este estilo, que es tonto el pobre. Que es para estamparle la cara y no parar. Vale, no vamos. Pero sí. Es que está muy bien. A ver, pensad que Rockstar siempre para los juegos y demás se hace guiones estilo producción cinematográfica. Vale, es otro nivel. Rock yeah, I'm a jam. Uh, uh, casi me estampa. Ese es normal. Tiene unos frenos. Ahí estamos. Un arañacito o lo tiene cualquiera. Venga, por aquí a la derecha. Y vamos con nuestro hijo. Típico... Serio, no sé si vamos a montar en bici de verdad, pero bueno. Típica excursión familiar, ¿no? Padre, hijo. También te digo que tengo un hijo que está todo el día tirado, sin hacer nada. Y encima me habla con esa chulería. Y bueno. Si tiene más de 18, se va fuera de casa. Y que aprenda. Es que hay gente y gente, ¿sabes? Pero yo se imagino que... No sé si es que el chaval sale así o que los padres le consienten todo. Y llega un momento que, pues, te comes a ese hijo, ¿no? Que está malcriado, me imagino. Pero no me imagino... Espero que nunca me pase, también te digo. Te saltaste otro Bugatti blanco. Me dije, ah, bueno, da igual, da igual, chicos. Si tenemos uno ya aparcado. No os preocupéis por los coches. No os preocupéis por todas esas cosas. Uy, ¿esto? Ostras, este coche lo vi yo en Ibiza. Había un coche como este, súper chulo, ¿eh? A que vamos a alquilar una bici de verdad. Es que de verdad que GTA hace locuras. Os lo digo en serio. Esta. Haciendo juegos. Que puedas alquilar bicicletas. Fíjate, tío, que lleva años esto. Mucha gente cuando me dice, ¿por qué no sacan otro GTA? Tal. Tú ves que luego el GTA que sacan dura por más de 10 años. Es una ida de olla. Es un juego que dicen, va a durar años y años. Bueno, bueno, coga, el niño. Ahora, hijo, que estoy un poco mayor ya. Aquí por Venice Beach, que es esta playa. ¡Opale! También he ido yo por esta playa. Y muchas veces... ¡Oh! ¡Ahí va! ¡Para, hijo! ¡La espalda! El niño es tonto. ¡Que estoy haciendo un caballito, hijo! Voy para allá. Pero sí, sí. Por estas playas yo he ido en bicicleta. Y la verdad que me lo pasaba muy bien. Bastantes veces. Y esta zona de la derecha, que es donde aquí hay una especie de... zona para montar a monopatín, ¿no? Digamos, patinete. Eh... En la leche. En la leche. Es que muchas veces... Y justo enfrente me comía unos perritos calientes que flipas. ¿Qué hace el niño? Montando en bici con nuestro hijo, ¿eh? ¿Quién me lo iba a decir? Y es que, fíjate, ¿en qué juego tú te has puesto a montar en bici con tu hijo? Hay tiroteos, hay persecuciones, hay... Es una mezcla muy extraña, ¿eh? Y por aquí se llega el pier. Me alucinaría tanto. ¿Sabes? En plan... Claro, en GTA siempre lo hacen de Los Ángeles y tal. Que me alucinaría tanto vivir... De verdad, en una zona de este estilo y conocerme todas las calles y decir, ostras, pues aquí he hecho esto, esto, esto. ¿Qué es lo que me pasa cada vez que vengo por aquí? Porque... Y solo estuve viviendo un año. Pero me encanta. Vivimos con nuestro niño. Es una carrera, no es una carrera. Es una carrera, en serio. Lamentable, ¿verdad? Ah, no se haya quedado en la carrera, chaval. Estaba con mi hijo ahí hablando tranquilamente. Pues ya ves tú. Pues llego. Si, 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 si malísimo. Qué tonterías. He llegado. Está gordo, está muy gordo, niño. Hay que hacerle un poquito de ejercicio, un poquito de dieta, ¿eh? Hay que ponerse a tope. Que te gane tu padre, ¿eh? Cuarenta años. ¿Cómo? ¿Como? ¿Como? Que va a buscar a su hija No me lo creo A ver es un padrazo Michael es un padrazo Hija mia Es que hasta el fondo marino Es increíble esto Y que forma mas original De hacer un tutorial Si os fijais Si nadas pasa esto Y ya sabes que tienes la opción de nadar Si haces esto pasa esto otro Así buceas Todo esto En vez de ser el típico tutorial que da toda la lástima En medio de una historia Que es alucinante Es como Wow Más 18 ¿Como que más 18? No vayas Ya ves que si voy Y más si pone más 18 Igual de igual A ver es más 18 A ver voy a hacer una pequeña pausa aquí Más 18 seguro O más 18 en plan de hoy Se ven chicas en bikini Porque si es chicas en bikini Sin más No hay nada malo vegeta No No pasa nada No 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 pasa nada Claro Yo te tengo extra Vale Es que ya verás como una tontería Hombre me dice que Aun así Mira Aun si saliesen Con las tetas al aire Es que me da igual Que es que es un pezón Que soy Un ferviente defensor De que da igual pezón De chica Da igual pezón De chico Que es un pezón Que da igual Que todos tenemos dos Yo te tengo uno vegeta Bueno pues tú Serás la excepción Lo siento que es un pezón Se te ha liado Se te ha liado Es que el pezón no sirve En un chico no sirve para nada Para nada El pezón está ahí Yo que sé Con el que está Para ponerse un piercing si quieres Soy ferviente defensor Que da igual pezón De chica Pezón de chico Da igual Un pezón Un pecho Que más da Por dios Si a día de hoy Ves Saben los programas estos De Champú No se que Pezón Si te metes en cualquier página Vas a ver PECHOS Es que lo vas a ver Nah Mira Mira Tengo dos pezones Mira, 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 mira Que pezones tengo Mira, mira, mira Mira Michael Que pezoncitos Se puede considerar hasta pechos Esto Subimos Más 18 Me ponen esto más 18 ¿Estáis tontos? Madre mía la generación de cristal Esto es un más 18 Maduras Muchachos Maduras Muchachos ¡No! Te... ¡No! No! ¡No! No! ¡No! Ahí me persiguen pero estamos tontos Ahí me disparan incluso Vuelo, vuelo, vuelo A ver, soy el padre del año Hay que decir que soy un padrazo A ver que padre Se va al yate a buscarte Y te lleva el moto de agua Mientras te disparan Pocos padres John Wick, si acaso Tampoco se me ocurren más John Wick y poco más Y si acaso El transporter Señor, pero que está, ha visto que está tonto Que se ha tirado al agua uno Izquierda, derecha, izquierda Vamos, vamos, vamos No podré disparar Que me los cepillo, eh No puedo, no puedo Creo que los juegos no están pensados para que los mates Pero es que me daba la vuelta y los mataba Estoy loquísimo Vamos, con Jim Los niños para casa Oiga, toma Flipa, hija, eh A tu padre Tu padre Que es un maquina A ver, pria a la persona para gozarnos Si señor, si señor Yuhu 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 Ahí va, que hay gente por aquí nadando Cuidado que esto En el online no hay nadie nadando Hemos llegado Hemos llegado Así se podían matar Pero si solo intentas ser buen padre Me cago, eh Es complicado Estos niños adolescentes De verdad Misión superada La niñita de papá Fuera No al tabaco, chavales Vale La policía ha confiscado el vehículo de Michael Sentinel XS Puedes recuperar el vehículo Pasando No quiero para nada Vale Y tenemos una casa Estas casas que aparecen aquí Ah, esta es la de Michael Sin más, ¿no? Piso franco, efectivamente Vale Pues con Michael Solo tendríamos la misión de Lester Y de estas secundarias Que, pues bueno De momento no las voy a hacer Pues chicos Yo creo No, Vegetta Sí, sí Sabéis lo que toca Yo creo No, Vegetta, por favor Sí, sí, sí Aquí Con estas hermosas vistas Mira, mira, mira Mientras vemos a este buen hombre tocar Vamos a dejar Este primer episodio De GTA V En vuestras manos Queda Que continuemos trayendo Este juego al canal La pasada porque se ha ido todos Este juego al canal Así que dicho esto Aquí me despido Aquí me despido Que hemos estado tres solitas Me... ¿Qué hace? ¿Qué hace este? ¿Qué? Disculpa un segundo ¿Estamos tontos? ¿Cómo? ¿Eh? ¡Toma! Disculpad chicos Que me he puesto un poquito violento El de los bongos Que me han tocado aquí Mis otros bongos Pues dicho esto Y con esta hermosa vista De ese velero Dejamos el episodio de hoy Y el próximo día Tal vez mañana Tal vez pasado No lo sé Continuaremos Con más GTA V Fuerte abrazo Se os quiere Y dejad vuestro cariño y apoyo Para más Nos vemos En el próximo episodio Un abrazo Muchas gracias chicos Chao Los viejos tiempos ¡Uh!